¡Suscríbete! ¡Muy buenas tardes! Como siempre haciendo de la suya Empezamos de nuevo y esto es Cancha Latina, un viernes más aquí en Uno Contra Uno Web Radio Programa número 51, un dorsal Del que estaría orgulloso Tremont Waiter O el cubano André Quibel, que fueron los que lo utilizaron En la NBA, y bueno Tenemos mucho baloncesto Del que hablar, dos horas de recorrido por el baloncesto Latinoamericano Tendremos a Daniel Seohane Y al coach Pablo E. Peloa como invitado Vamos a pasar por Panamá, por Colombia Por Puerto Rico y por México Principalmente, y en todo lo que Nos vayan dejando, y hemos Dando pinceladitas del resto de torneos Y ligas que se están disputando Pero bueno, como Lo tenemos ya conectado y vamos a empezar El programa con uno de nuestros invitados Viajamos hasta Montevideo Para charlar con el coach de Aguada Le doy la bienvenida a Cancha Latina Muy buenos días, buenas tardes, Daniel Seohane Hola Daniel, buenas tardes Muchas gracias por la oportunidad Un saludo a ti, a toda la gente Que ve el programa Toda la audiencia Y bueno, también te quería decir que Otro 51 que jugó la NBA era Tom Dolyak ¿Te acuerdas? Tom Dolyak Sí Y Marjanovic también Pero siempre intentamos hacer Un poquito el homenaje a los latinos Así que Hay muchos 51 Con importancia En la NBA Porque en el resto de liga Hace poco Del 4 al 15 Era lo único que se podía utilizar Así que Así que bueno Este programa 51 Lo arrancamos contigo, Dani Desde Montevideo Con Aguada Y empezando el torneo La liga uruguaya Con una victoria Que además Lo comentamos esta semana ¿Cómo te cazó el fotógrafo Celebrando el triunfo En el momento mágico De esa celebración? Sí Yo Soy un entrenador Que vivo el juego Como si jugara ¿No? Este Celebro Me emociono Me 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 entrego Y bueno Este Uno que Que trabaja tanto Y que Da todo de sí Por este trabajo También Tiene Tiene esas cosas El derecho a celebrarlo Y a festejar Y a disfrutarlo Y a divertirse ¿No? Este Así que yo lo vivo Yo lo vivo con mucha pasión Y esa seguramente Fue una de las tantas Que celebré Porque también es una forma De apoyar a los jugadores ¿No? Si alguien hace algo bien Y uno Lo celebra Y lo festeja así Creo que Que es un tema también De empatía Hacia Hacia los jugadores Uno hace un triple Un fulicanasto O una buena defensa Y me parece a mí Y respeto todas las formas Pero que Que también es Es una forma De darle más confianza Al jugador Y de estar cerca Celebrando así Y bueno Dani Llega en esta Una nueva oportunidad Como head coach Y nada más y nada menos Que en el año Del centenario de Aguada Que son palabras mayores Si Sin duda Es una de las razones Por las que vine para acá ¿No? Entre otras cosas La oportunidad de estar En un club tan importante En un año tan importante Si bien para Aguada La responsabilidad Y la importancia Está en todas las temporadas Pero Pero 100 años Es Muchísimo Este Y Aguada Es un club muy grande Y dentro de De las razones Que me hicieron venir para acá Está eso ¿No? Es una temporada tan importante Con tanta responsabilidad Un reto tan grande Y agradezco de verdad A la A la directiva de Aguada Por haber confiado en mí Para llevar las riendas Del club En un año tan importante Y viene Un equipo Con bastantes caras nuevas El El cambio Sobre todo En lo referente A los extranjeros Estamos acostumbrados A ver Predominios De jugadores americanos Que han estado Como Al Thornton Por ejemplo En estos últimos tiempos Pero ha decidido apostar Por Por jugadores Más conocidos Y Y muy identificados Con el concepto latinoamericano Volvió Mati Calfani Jugar a Uruguay Un jugador como Marcos Mata Y Y una base Que queda en el equipo Que Yo he perdido la cuenta De cuántos años llegan Jugando juntos Los Leandro García Molares Fede Babosi Pereira Un Un bloque Un bloque Muy importante Y que se le suman Piezas también interesantes Para este año Del centenario Como estábamos comentando Sí Sin duda También está Seba Izaguirre Que han Los dos Federico Babosi Y Pereira Seba Izaguirre Y Leandro Tienen en el club Leandro volvió En el 2019 Pero los otros tres Están creo que hace Cinco o seis años Acá en el club Y Y Matías Si bien viene de afuera Ya conoce el medio Y Y Marco Es como si fuese Un uruguayo más Yo no No lo veo como un extranjero A Marco Ni mucho menos Ya está mimetizado Toma mate Se vino en su En su coche Desde Argentina Pudo pasar el coche Por la frontera Así que Que Este Yo a veces veo Que tengo solamente Dos extranjeros Y Y eso es una Una ventaja Que tenemos nosotros En este momento Porque hablamos el mismo idioma Porque Marco Ya conoce el medio Cada medio Daniel Tiene su particularidad Venezuela Tiene sus particularidades Israel Donde estuve mucho tiempo Tiene sus particularidades Y este medio Las tiene también Como todo Entonces Cuando uno es extranjero En este medio Va a haber redundancia Sea jugador Entrenador Lo que sea Lo más importante Es adaptarse Mientras uno Mejor se adapte Creo yo Mejor va a rendir Y Y considero que Que Marco No ha tenido que hacer Una adaptación tan grande Porque sobre todo En lo social Se habla el mismo idioma Hay el mismo clima Hay la misma comida Un tipo Van a una escuela Parecida A la que iban En Argentina Su señora Tiene amigas Que hablan el mismo idioma Puede ir No sé A las mismas tiendas No sé Pero Eso gana muchísimo tiempo Gana mucho Mucho tiempo Y Y bueno En vez de ganarlo Con tres jugadores Nosotros lo estamos ganando Solamente con dos Y creo que eso ya es un plus Y Y De momento Ese inicio con Con victoria Y El próximo partido Si mal no recuerden Mañana Contra Peñarol Y ya jugando en casa Ante una Ante una fanaticada Tan Tan ruidosa Y que mete tanto ruido Como Como la de Aguada Yo he tenido el privilegio En mi carrera Daniel De estar en varios equipos Con fanaticada Con hinchada Como dicen acá Importante La de Marinos De Anzuategui En Venezuela Quizá es de las más importantes Con las que yo he convivido A favor Pero Creo que Con el respeto Que todas se merecen Yo no he estado En un lugar Como en Aguada Más allá de que Todavía no hemos podido Convivir con ellos Al 100% En la cancha Lo poco que he visto Hasta ahora Y lo que me han dicho En la calle Y lo que vivo En un taxi En un Uber En un banco En un restaurante Es algo Sin parangón Te reconoce la gente Te hacen preguntas Te comentan Te apoyan Y eso es algo Que como yo te decía Yo estuve En Maccabi Haifa Que tenía una fanaticada Muy importante En Marinos Niños Señoras mayores Jóvenes Gente De toda edad Y es algo Que yo nunca había visto La verdad te digo Uno va por acá Por el barrio Y van los niños Vestidos con la camiseta De Aguada Y está en todos lados Las redes sociales Explotan De verdad Este Me ha impresionado Y eso que viene De jugar en Santurce Con todo lo que implica El balonceto superior nacional En Puerto Rico Lo estamos viendo ahora En los playos de Puerto Rico Que analizaremos Veremos más tarde Un país Donde el balonceto Es número uno Como Puerto Rico Y ya decir Que colocar en ese lugar Aguada Viniendo del BSN También es una importante Para medir Sí Yo creo Yo creo que sí Obviamente Santurce Está volviendo Tiene una gran fanaticada Pero estuvo fuera Casi siete años Y todavía no ha No ha vuelto a ser Lo que era antes Si bien creo que En el final de la temporada Lo lograron Y se acercaron A varios A varios Soldados En el Choriceo Y en el Roberto Clemente Pero Yo creo que Por eso decía Anteriormente Yo nunca he estado En un lugar Como en Aguado ¿Cómo fue esa experiencia En el BSN? Fue un poquito más corta Con Cangrejeros Pero es un proyecto enorme Lo que están montando En San Juan Y yo creo que Supongo que una experiencia Interesante Sobre todo Por todo lo que Rota el balonceto Siempre en Puerto Rico Sí Daniel Una experiencia excepcional Un gran trato De la gerencia Con grandísimos jugadores Con gente muy importante Como Larry Ayuso Y Carla Cortijo En el cuerpo técnico Más allá de que teníamos Jugadores de De José Juan Barea Para abajo Filiberto Rivera Con quien Entableé Una hermandad Entrañable Thomas Robinson Cuando estuvo Dante Cunningham Tony Bichon Dennis Clemente La verdad El chamo Pérez Pibu García Un gran grupo humano De jugadores De staff La gerencia De Noah Sar De René Morales La verdad Que me fui Me fui un poco triste No quería que Que hubiese terminado Como 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 terminó A mitad de temporada Pero Pero Tengo los mejores recuerdos De Santurce Y Y comentar Bienvenidas también De Israel Un Un último año De muchos viajes En una época Tan complicada Como estamos todavía En pandemia Pero Importante Mantenerse activo Maccabi Haifa Como decimos Cangrejero Y ahora Y ahora en este desafío Con Aguada Pero La importancia De mantenerse activo En estos momentos Si La verdad Que soy un afortunado Tengo que darle Gracias al Vázquez Gracias A las directivas Que han confiado en mí Porque No estamos No estamos En un momento fácil Además Dentro de esos privilegios Tengo que ahora estoy En Montevideo Y tengo mi familia Acá conmigo A mi padre A mi hermano A mi sobrina Este Y Puedo estar Puedo estar un poco Más Más en familia Lo que estaba En Israel Así que La verdad Dentro de toda esta crisis Que nosotros hemos tenido Yo he tenido mucha suerte Porque No solo lo que pasó ahora Después de que Me despidieron De Maccabi Haifa Y conseguí Santurce Y después de estar en Santurce Me salió esto de acá Sino que Sino que el año pasado La Liga Israel Cuando estaba El COVID En pleno apogeo Se Se reinició Y se jugó hasta el final Creo que fue Una de las pocas ligas En la En el mundo Que lo logró Y Y yo pude estar ahí También Y eso Me dio continuidad Para tener el trabajo En la 2020 2021 Que desafortunadamente No lo pude terminar Pero En líneas generales A la pandemia Le voy ganando 3 a 2 Es buen número Siempre Además Israel Que fue uno de los primeros Países En empezar Con la vacunación En tener amplia vacunación Se estuvo jugando La Liga Yo creo Que fue uno de los primeros Países Que estuvo vacunando A los jugadores De baloncesto Y yo creo que Por ahí Una experiencia Un poco diferente Pero También muy buena Además Que venía Lo comentamos En otra entrevista Que salió En la web Venía de ese ascenso Y todo ese crecimiento Que hubo con el equipo De Hype Sí, sí Sin duda Sin duda Para mí Fueron 4 años Magníficos En Israel La pasé maravillosamente Aprendí un montón De básquet Conocí otra cultura Conocí gente increíble Jugadores Que en mi vida Pensé que iba a conocer Y he entablado relación Con gente Que yo antes Leía en las revistas O que veía por internet Y la verdad Que fue un Un ganar-ganar Para mí La experiencia En Israel Y Dios quiera Que en el futuro Pueda volver Porque la verdad Me gusta muchísimo Y bueno Dani Volviendo ya al presente Y para preguntarte ¿Qué objetivo Habéis marcado con Aguada? Porque comentabas Que un club Que siempre aspira A cosas importantes Y en su año Centenario Seguro que aspira A lo máximo Ya tú lo dijiste Están claros los objetivos En Aguada No hay que marcar Objetivos Ni este Ni en ningún año Aguada está todos los años Para pelear hasta el final Y este no es la diferencia Además este año Hay quizás hasta más presión Porque es el año Del centenario Pero Aguada En el centenario En el año El año que viene El año Que viene después de este En la En la 2023 En la 2024 En la 30 A 31 Aguada Siempre va a ser Un candidato Por la gente Por la historia Y por todo lo que hay Atrás de este equipo Así que Este año no es una excepción Al revés Ahí Ahí quizás Un objetivo mayor Aún Del que ya tiene Aguada Que es siempre ganar Y siempre competir Obviamente nosotros Vamos paso a paso Tú lo dijiste bien Es un equipo nuevo Hay Cuatro jugadores De la rotación Que son nuevos Cuatro que ya estaban Y jugadores jóvenes Como Lucas Silva Nacho Stoll Y Gaby Brun Que vienen creciendo Y Es una temporada larga Son dos vueltas De trece partidos De los cuales va solamente uno Y después vienen los playoffs Una liga Complicada Una liga muy física Una liga de tantos meses En la que cualquier cosa Puede pasar Así que nosotros Más allá de que tenemos El objetivo que tenemos Que todo el mundo sabe Cuál es Y yo no quiero repetirlo Yo tengo un objetivo Que es ganar mañana Y jugar bien Contra Peñarol mañana Y construir mi equipo Para después jugar El miércoles Jugar en noviembre Y después ver en marzo ¿Cómo nos podemos meter En playoff Sin dejar de lado Que tenemos Una desventaja Por una sanción Administrativa Que nos quitaron Cuatro puntos Ya recuperamos dos Pero Pero bueno Estamos ahí Estamos ahí Daniel Estamos poco a poco Dos extranjeros nuevos Que Que ninguno de los dos Había jugado antes En Latinoamérica Más allá de que Han jugado mucho en Europa Que por lo menos Jarvis jugó en España Y Tarik ha jugado En países calientes Digo calientes Porque son Los griegos Y los chipriotos Son latinos Prácticamente como nosotros Igual Nunca en su vida Habían venido De este lado al charco Sí Yo creo que Es importante Esa adaptación Que todos los jugadores Se vayan Se vayan Se vaya aceitando El equipo Se vaya ganando Esa química Y estos primeros partidos Esencial para ellos Tenemos muy atentos A lo que vaya haciendo Aguada Y así como todo El equipo de la Liga Lo que vaya haciendo El coach Daniel Sebania Frente del equipo Porroji Verde Damos las gracias Dani Por este ratito Aquí con Cancha Latina Y nada Un abrazo Y vamos a seguir en contacto Porque vamos siguiendo A los latinos Allá por donde estén Aunque vuelvan para Latinoamérica Siempre estamos atentos A lo que vayan haciendo Bueno Muchísimas gracias Un saludo a todos Y nos estamos viendo Un abrazo Ahí tuvimos El testimonio De Daniel Seohane Nuestro primer invitado De hoy En el programa De Cancha Latina Inauguramos Con el coach De Aguada El entrenador Venezolano Uruguayo Como él mismo comentaba Tiene familia En Uruguay Su familia está allí Aunque lo hemos conocido En el baloncesto venezolano Con Marino Con Guaro Como asistente De Néstor Chegar También aquí en su experiencia En Fuenlabrada Bueno Un testimonio que era necesario En este inicio De la Liga Uruguaya Que apenas Solamente se ha jugado Una primera fecha Con Vigua Arrancando donde lo dejó Arrancó Arrancó con un triunfo Y con Donald Dominando ese primer partido Siendo la figura Y bueno Estaremos atentos Continúan Continúan ya este mismo Este mismo sábado No, perdón Se jugó ya ayer El principio De esta segunda fecha Y bueno Estaremos con tanto Tenéis las crónicas En Cancha Latina Así que podéis ir Defundiendo Así igual Como una Interesante declaración De Marco Mata Con los compañeros De básquet total Y bueno Una liga más que arranca Y una liga más Que vamos a ir siguiendo En www.canchaslatina.com ¿Hacia dónde nos vamos ahora? Tomamos nuestro vuelo charter De cada viernes Y lo veo ya por ahí conectado Y nos vamos volando Hasta Panamá Donde la LPB Está en su fase En la parte final Ya de la fase regular Ya se viene un juego De las estrellas En este fin de En estos próximos días Y nuestro hombre En Panamá Nuestro buen amigo En Panamá Robert O'Connor Que lo tenemos Por ahí conectado Y lo vamos a saludar Muy buenos días Buenas tardes Robert O'Connor Bienvenido de nuevo A Cancha Latina Aunque de momento Solo te escuchamos Pero no te vemos Buenas noches Buenas noches ¿Qué tenemos que hacer Para que nos veas? Si puede Tendrás que activar La cámara por ahí En algún Ahí se puede ver Seguramente en la pantalla En la misma llamada Hay una Liga de Panamá Que tenemos Bastante distanciado A Correcaminos Universitarios Y a los debutantes Dragones de Don Bosco Y con muchas Cositas pequeñas Y muchos detalles Para comentar Con cambio de jugadores Jugadores nacionales Que están dando Un paso adelante Y yo creo que Se viene muy interesante Este cierre de temporada Porque lo veo bastante Aunque Correcaminos Pudiera parecer Más favorito Por plantel Se viene abriendo Con el Con el paso De la Con el paso De la jornada Se va abriendo Se va abriendo Ese abanico De candidatos Y creo que Si ahora lo vemos Robert O'Connor Muy buenas Buenas tardes Que picante Está la LPB Aunque nos cueste Trabajo seguirla Si no fuese Por tus publicaciones Estamos atentos Y está en un momento De recta final De la fase regular Para no perderse Ningún juego Ni ningún detalle Del torneo Si Si mira Esto Daniel Ya estamos En los últimos Faltan tres partidos Para terminar La serie regular Y obviamente Hay tres equipos Que han despegado Y hay un equipo Que se viene cayendo Que viene Trastabillando Estamos hablando De dragones De Don Bosco Corre Camino De Colón Y Universitarios Del West Son los tres equipos Que se han despegado Que han sido Los más consistentes Y un equipo De Atlético Nacional Que arrancó bien Pero pienso Que ese equipo Se autodestruyó Ellos mismos Porque usted No Usted Ellos Ellos Despiden Al técnico Vicente El Gallo Duncan Teniendo un récord De 8 y 3 Que era el segundo Mejor récord De la liga No teniendo Segundo mejor equipo De la liga Entonces Si tu técnico Tiene un 8 y 3 Y tú no tienes El segundo mejor equipo De la liga Entonces ¿Por qué lo despides? Eso es un error Administrativo ¿Cómo está Atlético? Después de la despedida De Gallo Duncan Que estaba 8 y 3 Ahora tiene 1 y 3 Bajo el nuevo régimen ¿Ok? Quiere decir que el cambio No fue adecuado Dos Ellos Juegan Un partido Ante Correcaminos Despidiendo El refuerzo A Kimmy Smart Pero Kimmy Smart Estaba en la banca Vestido de civil Otro error Administrativo Usted no suelta Un refuerzo Si no tiene El reemplazo Ahí para que Fuele ese juego Siguiente No Ellos Despiden a Smart Pero entonces No tenían el reemplazo No llegó hasta Dos partidos después Entonces Esta clase De errores Que ha cometido Atlético Ha desmejorado A un equipo Que estaba Y que En la primera vuelta En los primeros Siete Seis partidos Tuvo récord De 5 y 1 Fue el segundo Mejor equipo De la primera ronda Ahora Si ves los números En esta tercera ronda Tiene el récord De 1 y 3 Entonces Obviamente Que hubo un problema Sin embargo El equipo De Correcaminos El equipo De Correcaminos Yo tuve Parte de No voy a decir Que yo soy Yo fui parte de Porque trabajé Con el equipo Al principio Tratamos de blindar A ese equipo Con tiradores ¿Por qué? Porque tú teniendo El mejor jugador De la pintura En la liga O el más dominante En el caso Del veterano Hay mayores Los otros equipos Tendían A Tentaban A doblarlo En defensa Si tú le pones Cuatro tiradores De perímetro No necesariamente De triple Pero de perímetro Eso hace Que cada vez Que tú lo dobles Va a haber un tirador De perímetro Libre Abierto Que te va a meter Ese tiro O te va a driblear Hacia la canasta Y es lo que ha hecho Correcaminos Toda la temporada Por eso tiene el récord De 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 El mejor récord De la liga Con Creo que tiene 12 y 3 En este momento 12 y 3 Exacto Entonces Universitario Para mí El equipo Que tiene El mejor director De la liga No tiene quizás El talento Individual Que tiene Correcaminos Pero un equipo Que Que entiende Y compra Lo que el coach Le quiere vender Es un equipo Que juega en conjunto Joven Pero cada cual Entiende su rol A perfección Entonces Es un equipo Que Que individualmente Te dice No te dice mucho Pero colectivamente Te dice bastante Dragones Para mí Para mí El equipo Más profundo De la liga Quizás Tiene unos detallitos Que cuando Conformaron el equipo Hay muchas figuras Repetidas O sea Tiene perfiles De jugadores Muy parecidos Tiene poca variante Por lo menos Te puedo decir Es un equipo Que no tiene Un centro natural Tiene muchos A la pivots Convertidos a centro Entonces Eso le puede jugar Cuando juegue Con corre caminos En la final Si es que llegan A enfrentarse Le puede Le puede Le puede Hacer pagar Pero es un equipo Que para mí Tiene una profundidad Increíble Cuando tú tienes Un jugador Como Nacho Guevara Que hace dos temporadas Te mató la liga Y ahora juega Dos minutos Por juego Eso indica Que tú tienes Dos o tres jugadores En su posición Que son mejores Que él En este momento Eso te da A pensar De que es un equipo Que sí Tiene una profunda Profunda banca Y que es un equipo Que le va a dar Problemas a cualquiera Por ahora En los matches Que se ven Daniel Porque ya hay Tres equipos Prácticamente Dos equipos Clasificados Un universitario Ya tiene un pie adentro Y pues está Por el cuarto lugar Que pareciese ser De Atlético Nacional Porque tendría Que pasar un milagro Para que Pantera Pueda entrar Sí, porque Pantera Está a dos juegos ¿Por qué digo a dos juegos? Aunque en la tabla de posición Está a uno Pero lo que pasa Es que ya la serie Entre ellos La ganó Atlético Eso le da Dos partidos de ventaja O sea, para poder Que entre Pantera Atlético tiene que perder Dos partidos Y ellos ganar dos Eso se ve complicado Porque dos partidos De los tres Que le quedan a Pantera Son con los punteros Le queda uno Con Correcaminos Y uno con Universitario El panorama No se ve bien Para el equipo De Pantera Entonces Pareciese que los matches Para la semifinal Van a ser Correcaminos Versus Atlético Y Universitario Universitario Con Dragones Exacto Ahí va a estar Sabrosa Esa serie De Dragones Con Universitario Muy pareja Diferentes clases De equipo Ojo Un equipo De Dragones Que tiene una rotación Profunda Se basan en su capacidad Atlética Y en la velocidad Y sin embargo Un equipo De Universitarios Que juega Un juego de conjunto Con mucha defensa Eso quizás Es uno de los éxitos Universitarios Ahí hay jugadores Como Eugenio Luzcando Defensor por naturaleza Y tienen a Girmar Giresi Que es un jugador Que cuando tú le miras Las estadísticas Pareciese como que Uh Es tu jugador del montón Pero hace muchos Intangibles Que no se miden En la estadística Él cubre al jugador Al mejor jugador Del equipo contrario Y encima Jugador de 6-4 Que te toma 10 rebotes Por partido O sea Hace muchos Intangibles Este muchacho Y es pieza Fundamental En la defensa Que implanta El técnico José Negro Sí, sí Es uno de los jugadores Que tenía yo Como destacado Como clave Dentro de los diferentes Equipos El caso de Giro Luzcando Lo hemos visto en Chile Lo hemos visto Internacionalmente Un jugador diferencial Que está rindiendo Muy bien Con el equipo Universitario Pero por ahí Tengo Detalles Un poco De cada uno De los equipos Y empezando Por correr camino Lo bien Que le ha venido La llegana Del cubano Adriano Barreda Para el rendimiento Del equipo Y cómo Se ha copado Venía de Jugar en Bolivia Si mal no recuerdo Y se ha copado Perfectamente Para ese equipo Que ya lo estuvimos Hablando en la otra oportunidad Con Gil Con Lloreda Con Josimar Stuart Bueno Inicialmente Los hermanos Gatkin Ahora solamente Tyler Pero un equipo Importante Y que ya Un jugador Que está siendo clave Para el devenir Y que yo creo Que va a ser clave Por su experiencia Para los playboys Y para una posible Serie final Es correcto Un equipo De corre camino Que mira Cuando vimos El perfil De este muchacho Adriano Barreda Era más un anotador Que un facilitador O sea No vamos a decir Porque la gente Dice No, él no es uno Si es un uno Porque el hombre Driblea El hombre controla El juego Lo que no es Es de estos Armadores Que piensa Primero en anotar Y luego pasar La gente está acostumbrada Al anotar Al uno clásico El uno Que intenta Primero pasar Y luego anotar Pues Barrera Es todo lo contrario Barrera es un excelente Tirador de tres Creo de no equivocarme Está dentro De los tres mejores En porcentaje De triple de la liga O sea Es un tirador efectivo Anda por Casi el 45% En triples Y un gran anotador Porque es su ADN Si tú le quitas La anotación A Barrera Le quitas su ADN Porque él es Un anotador Puro O sea ¿Qué te da eso? Te da de que es un jugador Que te va a dar 20 puntos Porque es lo que Él da por partido Lo unes Con jugadores De experiencia Como Hicks Como Lloreda Como Clarence Algood Son jugadores Que saben pasar No necesitan Un uno Que le cree Porque tú le das la bola A Lloreda en el poste Él identifica Una bola de cobertura Y él no va a forzar nada Él va a buscar El cortador O va a buscar El tirador Que está esperando Ese pase Hicks Lo mismo Visión de cancha Y cuando tú Sumas Son jugadores Que tienen dos Tres asistencias Por juego Lloreda Hicks Ni hablar De Tyler Gaskin Y de CJ Algood Son cuatro veteranos Que saben pasar la bola Entonces Eso hace Le hace el trabajo A Adriano Barrera Más de anotador Y ahí está el éxito Y trayendo A un jugador De selección nacional Como Daniel Quirón Que actualmente Está con nosotros Se está recuperando De una lesión Le da ese respiro Al director Porque tienes Un sector Hombre de calidad Es un jugador Que te juega Defensa Jugador de dos De dos canchas Como decimos En español Te defiende Y te anota Entonces Ese jugador También le da Un aire De descanso Que necesitaba Michael Hicks Para bajarle Los minutos A treinta Por juego Si tú quieres Un Lloreda A un Michael Hicks Que ya son Jugadores de cuarto piso Como decimos nosotros Jugando De treinta A menos Por juego Vas a tener Piernas frescas Al final De los partidos Y eso Te lo está dando Daniel Quirón Siendo ese sexto Hombre Como un Tercer pulmón Del equipo Como podríamos decir Daniel Sí Y además Estamos viendo Muchos jugadores Nacionales Y El caso Universitario A mí me gusta La aparición De Daniel Alexi Luzando Que en este caso También es jugador Nacional Logan Santiago Me está sorprendiendo Y me está sorprendiendo Gratamente Como los equipos Importantes Se están basando Más en los jugadores Nacionales Que en los importados Y que eso No suele ser Lo más habitual Entonces yo Creo que eso Es muy importante De cara a lo que se viene Sobre todo Con la selección Panameña De cara a Poco más De un mes La primera ventana Clasificatoria Al Mundial 2023 Más allá De lo que pueda Venir del exterior Claro El equipo De Panamá Va a tener Siete jugadores Legionarios Daniel Siete jugadores Que actualmente Están jugando Fuera de fronteras De repente Hay uno que otro Que va a debutar Porque tú tienes Jugadores Del caso El armador Trevor Gaki Va a jugar Con el equipo En Brasil Ese uno Tienes A Javier Carter Que está en Japón A Kilmichel Que está en Turquía Este muchacho Ernesto Ghibi Que acaba de terminar En México Y ya fue contratado En Colombia Tienes a Yosimar Allá Que está en Colombia Ya van cinco Jugadores Legionarios Pues que Le sumas Entonces Los que puedan salir De la LPB Ahí van a salir Por lo menos Entre cinco Y seis jugadores De la liga local Que van a complementar Estos doce Ahí tiene que estar Un Pablo Rivas Que está capa Liga Está liderizando En puntos En porcentaje De triple Hay jugadores Como el mismo Eugenio Luzcando Que lo viene Haciendo bien Está del Alexis También Que viene de jugar En Alemania Y ha venido Con un ritmo tremendo Sobre todo Con el tiro de triple Está también Un Alejandro Grant Que veo que se está Recuperando bastante De la lesión Yair Cabezas También puede estar En esa conversación Entonces Esos jugadores Van a complementar Y por ahí El mercado negro Me dice Que van a volver A llamar a Michael Hicks A sus 45 años El eterno Parece que no se acaba Michael Hicks No sé si sea una buena O mala decisión Depende como Uno mire El vaso Si está medio lleno O medio vacío Ahora Yo A mí me gustaría Llamar a Michael Hicks Si acá Si es verdad Que lo van a llamar Que salga de la banca Que sea como un tercer coach Para los muchachos nuevos Sobre todo Pablo Rivas Cabezas Que necesitan Tyler Gatkin También está haciendo Números Como para que lo llamen Para la preselección A eso también Llama A un CJ Rodríguez Que está Parece que va a ser El equipo de capitanes De México En la G League Claro Hay un núcleo Fuera Y hay un núcleo Dentro Va a haber una combinación Lo que a mí me preocupa Daniel Es que el técnico No está en Panamá No sé Si él está viendo La Liga Pero una cosa Es ver la Liga Por televisión Y otra cosa Es ver la Liga En Panamá Para mí Él debería estar aquí Si él no está haciendo nada Él fue despedido Hace más de dos meses En Puerto Rico Él debió estar En suelo patrio Viendo por lo menos Los cinco o seis jugadores Que van a salir De la Liga nuestra Es cosa que veo Que no sé No veo movimiento Ni siquiera ha salido Una lista Ya Venezuela Tiró la de ellos Hay muchos equipos Que ya han hecho su lista Panamá todavía No la tiene Entonces eso es preocupante Encima de eso Daniel Yo pienso que Faltó pantalón largo Con Panamá Y te digo por qué Si tú le pones rayos X A la eliminatoria La primera ronda ¿Qué equipos nos tocan A nosotros? Argentina Tradicionalmente Argentina Nos ha ganado Todos los partidos Nosotros no le ganamos A Argentina Desde el 2004 Eliminatoria Del premundial Imagínate Estamos hablando De casi dos décadas Que no le ganamos A Argentina Venezuela La última victoria De Panamá Sobre Venezuela Fue creo que En el 2002 Más o menos Por ahí Eso hace rato También Entonces Si te venían Los dos partidos Con Venezuela Que podrían ser En una sola sede Panamá debió hacer Lo que tenía que hacer Para conseguir esa sede Porque tú jugabas Con Venezuela Dos partidos En tu casa Que para mí Es el rival Aparte de Paraguay Que es el rival Más accesible Que tiene Panamá Si no le ganas A Venezuela Muy difícilmente Le vas a poder Ganar a Argentina Eso es lo que te dice La lógica Ok Entonces Me van a decir Bueno Panamá va a clasificar Porque le va a ganar A Paraguay De repente Si Históricamente Paraguay Nunca le ha ganado A Panamá Pero Pasar con solamente Dos victorias A una segunda ronda A enfrentarte A un Puerto Rico A un México A un República Dominicana Eso es complicado Porque te obliga Entonces A ganar Todos los partidos De la segunda vuelta Y sabemos Al nivel Que nos vamos A enfrentar Entonces Ahí para mí Faltó pantalón largo Había que hacer Lo que se tenía que hacer Para obtener Esa primera sede Porque ahora Van a jugar Con un rival directo Dos partidos En cancha neutral Y pienso que ahí Venezuela Tiene ventaja Sobre Panamá Daniel Es mi opinión Se había aprovechado El momento De actividad Que tiene la liga Incluso para 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 generar Mucho más Y sobre todo Yo creo que El poder jugar En casa Independientemente De que no se pueda Jugar con público Pero el hecho De jugar en casa Evitarte los viajes No tener que moverte Hubiera sido Un impulso clave Para este inicio De torneo Clasificatorio Para Panamá Y bueno Robert Nos queda Uno de los eventos Más bonitos Que tienen todos los torneos Como es el juego De las estrellas Que se va a disputar Tanto en masculino Como en femenino En este fin de semana Una liga Una LPB femenina Donde Correcaminos También está como líder Con un aporte colombiano Muy interesante De las internacionales Del país cafetero Siendo clave No solo En el equipo femenino De Correcaminos Sino también en la liga Es correcto Es correcto Miren En el masculino Yo te puedo decir Que Colombia Tiene uno Tiene una Dos Tres Cuatro Cinco Tiene cinco jugadoras En el juego de estrellas De ellas Dos son de Correcaminos Tatiana Mosquera Y para mí La mejor refuerzo Mabel Martínez Esa muchachita Es un espectáculo Verla jugar O sea Yo siempre le digo A todo el mundo Si tú la metes En un equipo masculino Por lo menos Te hace diez Por lo menos Ese es el nivel Que tiene Mabel Martínez Hay venezolanas Hay una Dos Tres Cuatro Tres venezolanas Y hay dos Ecuatorianos Una Hondureña Y una Uruguaya Así se Se hace el equipo De las importadas Obviamente Las nacionales Van a ser Liderizadas Por Ashley Reed Que es una jugadora Que viene de jugar El sistema Universitario De los Estados Unidos Panameña Debe ser La 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 líder De este equipo Que es un equipo Muy joven El equipo De las nacionales De Panamá Donde hay una generación Entrando con María Ángel Concha Con Alina Arrocha Con Diodele Batista Con Ivani González Son muchachas Que andan Por debajo De los 17 años Entonces Pues En combinación Con veteranas Como Magdi Ayala Yomaini Vargas Esto Y Tallina Ellis Que son las que van a poner El toque de veteranía En el equipo nacional Pero No es un partido parejo Yo pienso Que es un partido Donde Las importadas Van a tener Toda la ventaja Nuestro baloncesto Femenino Está Está muy por detrás Estamos Como que Replanteándonos Se abandonó Por mucho tiempo Y pues Hay un Hay un Hay un lapso Entre 20 y 30 años Del talento Nuestro No existe O sea Las que Las veteranas Están por arriba De 35 Y las nuevas Están por debajo De 20 Entonces pues Esa es la combinación Que va a presentar Panamá En ese juego De estrella Femenino Daniel Y bueno Robert Solamente Ya para despedirnos ¿Por dónde Te podemos Escuchar Cada día Con tu programa? Es fácil Creo que En la otra oportunidad En la otra oportunidad Se nos olvidó Y es importante Que lo siga la gente Porque siempre decimos Que cancha latina Es la casa Del baloncesto Latinoamericano Como punto de encuentro Y desde aquí Que el El aficionado Los jugadores La gente De la pelota naranja Pueda saber Otro medio De baloncesto De diferentes países Y el tuyo Es referente En Panamá Claro Nosotros estamos En la aplicación Tuning Radio Solamente hay que buscar Metropolis 93.3 Estamos A las 7 De la noche De lunes a viernes De 7 a 8 de la noche Hora de Panamá Para los que tienen Iphone Hay un problema Con la aplicación Tuning Radio Eso pueden entrar Por cualquier navegador Solamente escribir Radio Metropolis Panamá Y eso lo llevará Directamente A la página web De Metropolis Donde nos pueden escuchar También A las 7 de la noche De lunes a viernes Ahí estamos Para pues Los que quieren seguir El baloncesto nacional Sobre todo ecuatoriano Colombiano Venezolano Que tiene jugadores En nuestra liga Dominicano También Pues con mucho gusto Estamos para contestarle Si quieren interactuar Con nosotros Por nuestras redes sociales También pues Tratamos de complacer A todos nuestros oyentes Y seguidores Daniel Pues estaremos Estaremos siempre Echando un vistazo A la A la A la cuenta Arroba City Básquez PTI De nuestro amigo Robert Ocones Con toda la información Del baloncesto panameño Esta LPB que llega Esta LPB que llega La LPB femenina También que está a punto Y toda la información Siempre del baloncesto canario Así que Un abrazo Robert Y vamos a estar hablando Próximamente Porque se viene la definición Pronto del torneo Gracias Daniel Y pásala bien Un abrazo Robert Y ahí tuvimos el testimonio Del periodista Robert Ocones Desde Panamá Y esto es cancha latina Estos son dos horas De baloncesto latinoamericano Donde vamos viajando De un lado a otro Todos los viernes Y siempre De Montevideo Hemos ido para Ciudad de Panamá Ahora nos vamos a ir Para Para Colombia Donde Nos espera nuestro hombre En Colombia Le hemos dicho Que esté sentado Que no se ponga de pie Por si Se resbala Que hemos visto Que los resbalones Están un poquito Al día Con el baloncesto colombiano Y para que nos cuente Víctor García Cómo está siendo Esta primera semana En la DPD Muy buenos días Víctor Buenos días Daniel Te hemos sentado Has puesto calzado apropiado Ventiladores Todo Todo bien Cómo está siendo Aunque no está en San Andrés Pero Un tema que ya venía Anticipando Desde Desde que se conoció La sede Y Y Decían Que Anavisa No es traidor Un refrán Que decimos Por acá Y se ha acabado Cumpliendo Esos presagios De los problemas De humedad En la cancha De San Andrés Perfecto Daniel Pues lamentable Que tengamos que abrir Este informe Comentando Lo que pasó ayer La DPD La DPD Ha recientemente Emitido Un comunicado En donde Obviamente Rechaza La decisión Que tomaron Los jugadores Dice que fue Una decisión Unilateral Que los jugadores No la consultaron Con sus dirigentes Que los jugadores Tampoco Lo anunciaron De alguna manera O dialogaron Previamente Con la organización Tomaron la decisión Allí En el Maderamen Cierto Creo que Es cuestionable Eso Pero la realidad Es que La división Se dejó anticipar Por dos problemas Que podía haber Manejado De otra forma Porque se sabía Meses de anticipación Como tú bien lo dices Lo habíamos comentado No solo aquí Sino porque En diferentes Tribunas Habíamos comentado Que la humedad Iba a ser Seguirá siendo Un factor determinante Esperaron A que pasara Lo que pasó Bueno No han salido Bien vibrados Del asunto Y por otro lado Desde hace un par de días Ya se veía venir Alguna protesta Por parte de los jugadores Y en ese sentido Creo que la división También Se durmió Dejó Que llegaran Las cosas A este punto Esperemos Que lo solucionen Ya Entiendo Que están En la isla Unos ventiladores Industriales Que van a utilizar Para mantener Más seco El ambiente Dentro del comisero Algunos productos Químicos Que van a usar Para limpiar la cancha Esperemos Que eso funcione Y veíamos Recuerdo Recuerdo Esta semana Estuvimos hablando Algunas stories Por ahí Que colgó Gaby Velardo Recuerdo Algún jugador más Y es que Se han producido Resbalones Lo comentamos Un poco En tono De broma Ese lance Del árbitro Vélez No me acuerdo Carlos Vélez Carlos Vélez Con Romario Roque Lo comentamos Un poco En tono De broma Pero podría haber pasado Algo grave Y bueno Ya ha tenido que pasar Ese planta De los jugadores En el partido De ayer Para que La DPV Tome medidas Y bueno Estaremos atentos A ver cómo va evolucionando El tema Porque es que Claro El problema Ahí comentan Por línea interna Que era expulsión Claro Era patada por detrás Y juego sin balón Estaba claro Que esa Fue un golpe Importante Un golpe importante Que lo comentamos Un poco En tono De broma Pero podía haber pasado Algo peor Dani Para aclarar una cosa Ya La DPV Antes de lo que pasó Esa noche Había Avanzado En las medidas Había traído Los ventiladores El problema Es que De todos modos Era tarde Esto Tenía que haberlo previsto Antes del inicio Del torneo No empezaron A tomar las acciones Con la protesta De los jugadores Sino ya una vez Empezado el campeonato De todos modos Es tarde Y Víctor En lo deportivo ¿Qué estamos viendo En este inicio? Algo que ya anticipábamos Que Cariban Store El dueño de la casa Iba a ir bien En lo que aguanten Sus jugadores Sus jugadores importantes Y sus refuerzos Y le está viendo Bien de momento Con ese 3-0 Que marchan Como líder De la clasificación Correcto Mira La tabla de posiciones Al día de hoy Está con Carillan Form en el primer lugar Segundo Titanes Tercero Cafeteros Cuarto Sabios Un poco la sorpresa Quinto Team Cali Que ya ganó Su primer juego En casi un año De competencia Sexto Motilones Séptimo Corsarios Octavo Los Cimarrones Noveno Cóndores Décimo Tigrillos En la undécima posición Piratas Y en la duodécima Posición Búcaros La tabla está Un tanto desequilibrada Porque hay dos Hay dos equipos Que tienen dos juegos Que son obviamente Tigrillos Los Cimarrones Con tu juego Ha sido aplazado Ya por la división Es decir No van a tener consecuencias Desde el punto de vista Del puntaje Luego se va a jugar Lo que tienen que definir Es cuándo se va a jugar No es fácil Porque el calendario Es muy muy apretado Así que estos equipos Aparentemente Tendrían que jugar Tres partidos En tres días seguidos ¿No? Que no deja de ser Un desafío importante Bueno Esas son las posiciones Tú bien lo has dicho El Caribbean Tom Comanda las acciones Tres ganados Cero perdidos Hasta el momento Está cumpliendo Con las expectativas Hay mucha presión Sobre ellos Buen trabajo Sus cuatro foráneos Titanes Que es en marcha De segundo Perdió en la primera fecha Con el Caribbean Después jugando Con solo un foráneo Josimar Ayarta Y cuatro jugadores nacionales Ha ganado sus dos juegos Siguientes Y ya Está por recibir A Jalen Zafar Que ha terminado Su periodo de cuarentena Está por recibir A Jonathan Rodríguez Que debe estar quedando Liberado En el día Pronto Y Ernesto Oblivie Que terminó también Su actuación en México Entonces Se va a potenciar Mucho más Titanes Que ya Estaba fuerte Con su equipo Criollo Entonces ahora Con sus 13 foráneos Va a estar de nuevo Con el equipo más potente De la competencia Los sabios Han venido sorprendiendo Es un equipo Que no tiene ninguna figura Que tiene una nómina Criolla Más bien modesta Pero hay que resaltar Que Carlos Hill Nos ha conseguido Poner la jugada Ya ganaba Quien le tenía que ganar Es decir No le ha ganado A ningún rival Rimbombante Ese es el punto El punto es que le ganes A los que son iguales O peores que tú Y hasta ahí Están cumpliendo Las tareas hábiles El Team Cali Marcha En el quinto lugar Altibajos Es un equipo Que uno termina De demostrar Para que está Me parece que Tiene una rotación Muy corta Está dándole Demasiados minutos A sus jugadores Foráneos No está usando Tanto su rotación Criolla Pero bueno Está ahí en el quinto lugar Con dos victorias Y una derrota Entre salidas Los motilones Que empezaron jugando Mal Cayeron Ante cafeteros Después cayeron Ante cimarrones Pero anoche Se repusieron Ante corsarios Y yo te digo No es una tragedia Para motilones No era una tragedia Perder ante cimarrones No era una tragedia Perder ante cimarrones Pero si es un buen tiempo Ganarle a corsarios Porque otra vez Hay que ganarle A los que son iguales O no tan buenos como tú Exacto Yo creo que motilones Está llegando a su forma Otro equipo Que tiene problemas En la rotación Tiene muy poca Viniendo desde el banco Luego están los corsarios Que tuvieron un buen inicio Y después se han caído No me sorprendió La derrota de anoche Me sorprendió Es el margen ¿Qué? Repieron desafortunadamente Al joven Andrés Pérez Que era Su armador criollo A quien le venían dando Dos minutos muy importantes Lesión en el tobillo Fuera de la competencia Veremos cómo se ajusta El primer lugar Lucas Bujas Luego están Los cimarrones Del Chocó Que es un equipo De pistoleros Tiene la autentiva Hasta ahora Más potente del campeonato Está promediendo así como 82 o 83 puntos Por partido En sus dos primeras salidas Cinco anotadores En el maderano Es lo que puede poner El equipo Chocuano Ya perdieron A Jesús Martínez La torta Quien ha regresado A Venezuela Una vez se confirmó La superliga Ya está definido Su nueva contratación Tengo el nombre Discúlpame Que se me olvida Pero te lo voy a pasar Para que Cancha Latina Haga la publicación Y el análisis De este jugador Que viene a completar A los cimarroneses Así que Siguen siendo Candidatos importantes Cóndores Sabemos Se armaron Se conocieron En el camerino Uno ganado Y dos No se puede esperar Mucho más de ellos Están nuevamente Por cuenta De sus foráneos Y lo poco Que puedan dar A algunos de los muchachos Que completan la nómina Piratas Piratas Ha tenido mala suerte Me gusta de Piratas Que le ha dado No sé si por necesidad O por convicción Pero le ha dado Participación intensa A sus jugadores colombianos Bueno, de hecho En el último juego Inició con cuatro colombianos Un foráneo Porque los jugadores foráneo Se negaron a jugar Es decir Lo que pasó anoche Ya tenía un antecedente Lo que pasa es que No fue No tuvo No tuvo la importancia Del día anoche Luego se jugó En ese orden de ideas Piratas Le ha dado Buena participación A Gilden Mendoza Que después Digamos ya Fuera de De todas esas Capas de profundidad Que tenía encima En la rotación De titanes Aquí está mostrando Que puede ser Un contribuyente Importante Para cualquier equipo De la liga Lo mismo Rodrigo Peña Una de las gratas Revelaciones del torneo Ya había jugado Anteriormente Con Guerreros Se dedicó a terminar Su carrera Pero está teniendo Una actuación Muy importante Sebastián Valencia También Sebastián Valencia Sato Está llegando A lo que se esperaba De él Se ha demorado un poco Pero es un tipo Que tiene talento Tiene que jugar a ese nivel No un partido Sí y otro no Tiene que jugar a ese nivel Y Búcaros Tiene 13 En 3 salidas 3 derrotas Creo que Está complicando Hace mucho Sus chances De clasificar ¿Por qué Opino diferente De Búcaros Y Piratas Teniendo El mismo puntaje Porque Piratas Ha perdido Con sus rivales Más fuertes Perdió con Titanes Perdió con Carina Si no me equivoco Y no recuerdo El otro rival De Piratas Pero 3 rivales Que en el papel Están por encima Quiero verlo jugando Con los rivales A su nivel Ahí sí vamos a saber Para que está Piratas Pero Búcaros Ya perdió con Cóndores Sí Perdió con Fincal Y así que Creo que las opciones De Búcaros Se van viendo disminuidas Porque luego Tendrá que enfrentar A equipos más poderosos Igual El caso de Piratas Si ya Hay esperanza Por lo que Yo tenía apuntado Sobre todo Gildo Mendoza Y Sebastián Valencia Pero el caso de Búcaros Es que No se ha visto Realmente Ningún jugador Especialmente Destacado en este inicio Detallitos de Jair James De Jason Toro Pero Marcabé Muy poquito Sobre todo También de los importados Y por ahí De Marco Owens Se lastimó en el primer juego Y regresó esta noche Han tenido limitaciones Obviamente Y contratiempos Pero tú lo acabas de decir De la banca viene muy poco Y el aporte de los criollos No es el que pronto necesitan Los cuatro foráneos Que no son extraordinarios Pero si necesitas un poco de ayuda Seguramente Los resultados serían mejores Hasta el momento No lo han encontrado Esa es más o menos La foto De un campeonato Que ya va En su tercera fecha Porque parece poco Pero cuando tú Te das cuenta Que la temporada La ronda preliminar Es de 11 juegos Los tres partidos Es un poco así Sí Y por ahí Aparte Que estoy viendo Que hay equipos Que sí están utilizando Mucho Quizá demasiado Los cuatro importados En la cancha Sí Un nombre Además lo destacaba Estudiada El de Maolín Colina Con Cafeteros Me está gustando Me está gustando Tenía puntazos de todo Gildo Mendoza Pese a las derrotas De Piratas Todos esos jugadores Que estén apareciendo A Jason Colomé No lo vamos a mencionar Porque Jason Colomé Hay que destacarlo siempre Porque allá donde vaya Se le caen los puntos Tú eres fan de Colomé Ya veo Es un jugador Que más allá Del equipo donde caiga Sabemos que 25 o 30 puntos por noche Va a promediar Lo hizo En Cañeros del Este En República Dominicana Lo venía haciendo Aquí en España En Liga EVA Lo hizo Con Piratas ¿Con quién jugó El torneo anterior? Con Piratas Fue No me acuerdo No recuerdo ahora Con quién jugó El torneo anterior En Colombia Pero un jugador Con Caribe Cierto Uno de esos jugadores De 20 o 25 puntos Por noche Entonces Un jugador Que está destacando Porque sabíamos Que iba a destacar Pero a mí me gusta Por ejemplo Que aparezcan Nombres nuevos Para mostrarse Sobre todo El de Maolín Colina Que lo estabas destacando Tú Día atrás Esos jugadores Interesantes Que yo creo Que deberían Tener más hueco Lo que comentamos Siempre Más hueco Para los jugadores Nacionales Sí Un poco Por la necesidad Algunos equipos Han echado manos De sus nacionales No ha habido Bueno Me encanta Nombrar Por ejemplo Que Soren de Luque Ha llegado a Titanes Y en este momento Desde mi punto de vista Es el jugador Más importante De Titanes Aún por encima De Josimara Yarta Que viene siendo Su líder anotador Y de Hansel Atencia Que es su figura colombiana Saben de Luque Está poniendo Un poquito de todo Es un poquito De todo Lo que está poniendo De Luque Lo destaco Bien mencionaste A Maolín Colina No es un jovencito Ya lo habíamos visto Sabios Lo vimos en Búcaros Lo vimos en los Hurricanes Pero Bernardo González Trayendo lo de la banca Le está dando Una dimensión diferente Está potenciando La segunda escuadra De cafeteros Que en los dos juegos Anteriores Habían sido un factor Valencia y Peña Ojo con Rodrigo Peña En Piratas Rodrigo Peña Es un agero moderno Grande Fuerte Puede jugar Bien en defensa Con cualquier posición Se parea Con cualquier posición Tiene tiro Tiene tiro Corre bien la cancha Rebotea Hay que Hacerle un campito Allí En las próximas convocatorias De las preselecciones nacionales En el caso De Maolín Colina Bueno Lo que lo limita Es la presencia De Luis Almanza Luis Almanza Es otro jugador Tuyo destacado ¿Por qué la presencia De Luis Almanza Limita las opciones De Maolín Colina? Porque ambos son Colombo-Venezolanos Y el reglamento FIBA Limita A solo uno El grupo De jugadores Que tengan Double nacionalidad Entonces No sé Si tenga pronto Un chance En la sesión Por lo pronto Si van a hacer Algunas prácticas En la isla Antes de viajar A Argentina Para la ventana Yo creo que Valdría la pena De ahí Y Esa parte importante ¿Verdad? Se me olvida Para mí Luis Almanza A todos esos jugadores Que colocan En ese En ese nivel Que decía De Jason Colombo Porque tú sabes Que vayan al equipo Que vayan Bastante los destacados Y siempre va a rendir Y lo hemos visto En las diferentes Oportunidades Que ha jugado en Colombia Y en los últimos años En Venezuela Igual A todos esos jugadores A marcar siempre Como destacados En todo el equipo A los que va Y bueno Víctor Para cerrar Un detalle Que tú lo estuvimos Hablando en la previa Que hablábamos De cómo llegaría Titanes Cuando recupera Todos sus jugadores Y de momento Está cumpliendo Sin Sin apenas Refuerzos importados Y está con ese 2-1 Que de momento Ojo Sí Te voy a decir Con su escuadra Criolla Estaba para meterse En el final Ahora Potenciándose Recibiendo A sus 3 importados Que por cierto Ya saben A qué juega el equipo Va a ser difícil Para ellos Adaptarlos Pues creo que Otra vez está No solo uno Sino tal vez Un par de escalones Arriba de los demás Y bueno Estaremos atentos A lo que vaya A lo que vaya ocurriendo Que este tema De la humedad Se vaya disipando Un poco Y a ver si La semana que viene Podemos abrir Con algo más deportivo Que no sean Planta de jugadores Ni humedad Ni Esa situación Yo creo que Debe ir mejorando Y va a ir mejorando Seguro que sí Vienen cosas interesantes Va a haber juego de estrella Si quien gane El campeonato este año Es diferente a titanes Habrá una supercopa En fin Tenemos temas Para Seguir robándote Unos minutos Aquí en cancha Pues estaremos Te dejaremos Que nos robes minutos Víctor Y estaremos hablando Contigo en la próxima semana Gracias Saludos Un abrazo Víctor Y ahí tuvimos El tercer testimonio De este programa De hoy viernes Uruguay Panamá Y ahora Colombia De esa De la húmeda De la húmeda Del húmedo Torneo de apertura De la DPP Pero bueno Como vemos En los deportivos Sobre todo Destacándose Caribbean Ston Ahora mismo Como líder invisto Con 3-0 Y nos vamos De un torneo Que está arrancando A un torneo Que vive su fase final Su etapa de playoff Y está en un momento Buenísimo De la competición Como es el baloncesto Superior Nacional Nos vamos a ir A la isla De Puerto Rico Para charlar Con Luis Modesti Tenemos a la A este BCN En esas semifinales Con Ambiente enorme En las canchas Juegos Y una cosa Que ahora Comentaré con él Como son Las canastas ganadoras Que yo no recuerdo Tantas canastas ganadoras En un torneo En tan poco espacio de tiempo También Repasaremos Todos esos Canastazos Y ahí lo veo conectado Y los saludo Muy buenos días Luis Modesti Bienvenido 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 un viernes más A Cancha Latina Hola ¿Cómo están? Tanto tiempo Aquí Mucha ganas De hablar De BCN Porque está el BCN En un momento Espectacular Aunque No lo puedo seguir en vivo Por la diferencia horaria Pero Todos los que van subiendo Al canal de YouTube Del BCN Los veo después Al día siguiente Y parece que El BCN En estado Puro Es ese ambiente En la cancha Ese roce En la pintura Esos juegos cerrados Esas definiciones Había muchas ganas De ver ya Este baloncesto Así tan vivo Y tan espectacular De nuevo en Puerto Rico Olvidando ya La burbuja De Río Grande Si no Y han sido Dos series semifinales Muy buenas Que se han definido En los minutos finales Viste el juego De Fajardo En Fajardo Que fue el penúltimo En el cual Abreu anotó un triple Para ganar el partido Y al otro lado Tuvieron una gran jugada Defensiva Para sellar la victoria Luego pues van a recibo Se despegan al final Y gran trabajo Ahí de Walter Hoche Y Gustavo Ayón Gustavo Ayón Ha estado en esta serie En las últimas Por lo menos dos series Dominando la pintura Facilitando el trabajo A sus compañeros De perímetro Como a Walter Como a Vueltas Como a Jonathan Rodríguez Y entonces Y el ONU también Está haciendo un trabajo similar Así que se han combinado Muy bien Había algo de duda De cómo se podía combinar A John y Y el ONU Y lo han hecho Excelente Y entonces En el otro lado En el lado de Fajardo Pues perdieron a Gilberto Clavel Con una lesión en la rodilla Por el resto de la serie Son una pérdida grandísima Porque Clavel Aunque es un especialista Defensivo En el lado ofensivo Estaba haciendo Un factor clave Anotando triple También haciendo cortinas Es un jugador Como universal Más o menos Como Emi Andújar Y estaba haciendo Un gran trabajo Y pues lamentablemente Se lesionó Así que hay que ver Que ajustes a Cefajardo Hasta ahora Tiene que defender la cancha Y para ganar la serie Tiene que robarse Uno en Arecibo Y en la otra serie Pues vemos a Guaynabo Con un equipo Que era uno de los equipos A principios de temporada Que no cerraba muy bien Los juegos Y ahora es su fuerte Pudo cerrar el juego En Guaynabo Obviamente ganó la serie De primera ronda Con un canasto De tres cuartos De cancha Lo vamos a ver Lo vamos a ver Por ahí repetido Tenemos por ahí El vídeo Lo vamos viendo Durante la charla El estilo de Jonathan Han Sigue Realmente A tres cuartos De cancha Eso no se había visto Y entonces Para ganar una serie Y entonces Van contra Bayamón O sea Vencieron a Ponce Que era uno de los equipos Que mejor cerró la temporada Yo creo que ganó Siete de los últimos diez Y entonces Ahora se enfrenta Bayamón Defiende su cansa ¿No? Jonathan Han Anota 20 puntos Anotó al triple Que básicamente Sacó a Bayamón De juego Tony Bishop Regresa a juego Anotó 26 puntos Dominó en los rebotes Ayuda bastante A Bochman Y a Vida Brima En ese sentido Y entonces Pues es una rotación Corta Son jugadores Que pues juegan Bastante físico ¿No? En cancha Y tienen muy buena Química entre ellos Y en el caso De Bayamón Aunque ha perdido Ángel Rodríguez Pues ha sabido Cómo llevar los ajustes Mover el balón Comunicarse el defensa Y pues Javier Mujica Ha tomado ese rol De capitán ¿No? Y los jugadores Pues están siguiendo Y no ha habido una No están jugando Peor De lo que estaban jugando Con Ángel Sino que ahora Se mueve un poquito Mejor el balón Pero no restándole A la figura de Ángel Que es un jugador Que defiende muy bien Que lleva muy bien La ofensiva Entonces cuando vas a Ángel Pues entonces tú pones Por ejemplo Javier Mujica En ocasiones A llevar el balón A comandar la ofensiva Que eso era algo Que él no hacía Él estaba en la posición De escorta Y a veces Muchas de las ocasiones Tomaba tiros abiertos Ahora no Ahora tiene un poquito Más de responsabilidad Y otro jugador Que ha Que ha despuntado Ha sido Brandon Davis Que es un combo guard De 6-3 Recién salido De colegiar También tiene Tiene raíces colombianas Así que eso va a ser Interesante A ver si Colombia Eventualmente lo llama Para la selección nacional O si Puerto Rico Lo añade al programa nacional Porque está bajo Nelson Colón ahora Así que vamos Esta serie Ambas series Yo creo que van a ser Series que Cerradas Juegos emocionantes Y yo creo que No hay mejor forma De cerrar al BCN Que con estos 4 equipos Que realmente Pues cerraron muy bien Y han sobrepasado Las expectativas Especialmente en el caso De Guaynabo Y es un equipo veterano También Así que por eso Es que va a ser Competitivo esta serie Y importante Que Mets de Guaynabo Que con Con la baja De David Stockton Al final Es uno De los jugadores Principales De tanto la temporada Pasada Como esta Y ha sabido Recomponerse Ahí para Para dar Pelea En la serie De cuartos Y ahora en las semifinales Un aspecto Y en la primera ronda Ellos perdieron A Stockton En el primer juego Por lesión Traen a Ty Losson Ty Losson se puso El uniforme No llegaron a un acuerdo Se va Traen a Devmont No pudo jugar Para cerrar la serie O sea que Entre una cosa Y la otra No tuvieron Dwight Bight Se lesionó Perdón Entre medio De Stockton Y Ty Losson Dwight Bight Se lesiona Que estaba jugando Muy bien Se lesionó El tobillo derecho Entra Ty Losson No juega Viene eventualmente Justin Lermond No lo pudieron utilizar En el partido Que es Han anotar Que el triple Y entonces En ese último juego De la serie Contra Ponce Bishop Se lesionó Y no jugó El primer juego De la serie Pero por lo menos Se pudo recuperar Y pudo regresar Así que este no es El mismo equipo De Guaynabo Que cerró la temporada Tampoco Y por ahí un punto Lo que comentaba Pero está haciendo Lo necesario Para que Facilitarle el trabajo A sus compañeros Porque el equipo De Arecibo Es un equipo Ofensivo No es un equipo Que necesita Un importado Que anote 20 puntos Por encuentro Necesita un hombre Grande Que facilite El trabajo A los demás Que cierre La pintura Que defienda Que tape Esas líneas De pase Que haga Cortinas A sus compañeros Que hay mucho Tirador También Eso es lo que Está haciendo Ayon Que es más o menos Lo mismo Que está haciendo El ONU Y Ayon También Es un jugador Sumamente inteligente Que está ayudando El colectivo Que es algo Que no tiene En cuestión Los que manejan El balón En Arecibo No toman Las mejores decisiones Y entonces Ayon Calma un poco Cuando viene Un rally Del otro equipo O pasa O no le están Saliendo las cosas Pues Ayon Llama a los jugadores Y les habla Y los está llevando O sea Es uno de esos Veteranos Que los está ayudando Porque los otros Veteranos del equipo Son emocionales O sea A veces hasta Se salen de control Y Ayon Siempre ha mantenido Su calma Tenemos jugadores Como Walter Hodge Que está en un momento Ofensivo Increíble Pero sabemos De lo que es Capa y de lo que no es Capa Walter Hodge Un jugadorazo Para lo bueno Y para lo malo Y por ahí Se están viendo Muchas cosas interesantes Una cosa Que se nos quedó Un poquito atrás Se nos quedó Un poquito lejano Son los Los premios De la temporada Jordan Murphy Se llevó El novato Del año Georgie Pacheco El progreso El Rodríguez Creo que un merecido Coach del año Ángel Rodríguez Yo creo que iba a ser No sé Casi indiscutible Iba a ser el MVP Por la progresión Y como no El Ya no El puertorricazo El boricuazo Ya el cubanazo No sé si lo vamos a decir Ahora el boricuazo Ahora el boricuazo Ismael Romero Ahí como sexto hombre Un rol un poco diferente Pero también adaptándose En ese amplio equipo Que es Vaqueros También Si no El trabajo que ha hecho Nelson Con Bayamón Desde 2018 Ha sido impresionante Y todos los jugadores Y son jugadores En su mayoría Que son veteranos Entienden su rol Y juegan Al máximo De su capacidad Y Romero Yo creo que es la segunda vez Que gana este premio La primera vez Lo ganó con Bayamón Yo creo que fue en el 2019 Porque recuerdo Yo lo entrevisté Cuando ganó el premio Y pues Se ha adaptado a su rol Y Romero era un jugador Que en algunos momentos Cuando empezó En su carrera Le exigía más minutos Y ahora pues Él entendió Que él puede venir del banco Jugar 20-22 minutos Y hacer más o menos Las mismas estadísticas Que hacía jugando 30 minutos Están todo el tiempo Jugando a una velocidad Y a una intensidad Que no lo puede hacer en 35 Por mejor condición que tenga Porque el cubano Siempre está al 100% Uno de esos jugadores Muy intensos Y hablaba de Nelson Colón Que era lo que se esperaba Tras la destitución De Dickasiano Y llega Nelson Colón Al banquillo de la selección Acompañado por Pachi Club Y por Carlos González Ahora mismo Los tres entrenadores Boricuas Que hay en las semifinales Del torneo Los tres entrenadores De la selección Que sin contar Opciones de fuera Como fue la de Sergio Hernández Sin contar Irse por un entrenador americano Por una opción A lo mejor De mayor caché Del exterior Lo mejor que hay Ahora mismo En el baloncesto De Puerto Rico En este momento Por resultados Por lo menos Han sido los tres entrenadores Que han ganado Todos los campeonatos Desde el 2014 En Puerto Rico Carlos González Tiene dos Pachi tiene dos Nelson Colón Tiene Si no me equivoco Si tiene tres Tiene tres Tienen el 2014 Y en el 2015 Así que esos han sido Los tres dirigentes Que han Que han sabido Que han ganado campeonatos En la liga local Y una decisión Yo creo que Bastante aceptada Y veremos A ver Si se recuperan A jugadores Como Ángel Rodríguez Que en el momento De forma que está Puede ser Súper importante Para esa primera Ventana Que tiene Puerto Rico De cara al Mundial De 2023 Ya habló Ángel Rodríguez Ya habló No sabemos si va a estar listo Para la ventana Javier Mojica Habló también Están hablando también Con otros jugadores La lista de 24 La van a someter hoy Si no me equivoco Y entonces Pues se va a anunciar Eventualmente Próximamente Pero hay muchos jugadores Que ahora pues Con la Cambio de dirigente Pues tiene ganas De representar A Puerto Rico Porque conocemos Que en las ventanas No es un grupo Cerrado Tienes que ver Donde están los otros jugadores Gary Brown está en Turquía Clavel está en Rusia ¿No? Clavel está en Rusia Ucrania Ucrania O Rusia Exacto Sí O sea que sacar Esos jugadores En medio de la pandemia Que todavía estamos Con las diferentes Restricciones de viajes Pues va a ser un poco difícil A lo mejor vamos a tener Más jugadores Que están acá en Puerto Rico Que de los que están afuera A lo mejor van a querer Traer uno que otro ¿No? Para complementar Y además tiene toda la lógica Que con el torneo No va a estar Totalmente en activo Pero con el torneo Prácticamente recién terminado Tiene toda la lógica De que el núcleo importante De esa selección Salga del BCN De los cuatro semifinalistas Más o menos Y indicarle a los jugadores Mira si te eliminaste Como quiera Quédate por aquí Porque te vamos a utilizar Y entonces Ver que jugadores Boricos están en México Sabemos que Yesred de Jesús Filmó recientemente En Fuerza Regia A ver que otro Se une allá Hay varios En la Con los capitanes De Ciudad México Que están en la GILIC Pero no sé si los van A dejar ir ¿Verdad? Porque a veces Hay problemas Soltando jugadores De la GILIC Para las ventanas Pero ahora mismo Hay cuatro boricuas Está Jordan Howard Justin Reyes Tyler Davies Y se me olvidó el otro Pero habían Tres o cuatro Justin Reyes Jordan Howard Derek Ries Ah Derek Ries No lo habían anunciado Todavía No lo había visto Entre los anunciados Sí Pero estaba practicando Con ellos Estaba practicando Por ahí también Habíamos Habíamos informado Del dominicano Mike Torres Del venezolano Y todavía no fueron anunciados Supongo que Y hay un armador Parameño ahí también Sí Sí Derek Rodríguez Sí Lo hemos comentado Hace un ratito Con Robert Ocones Un grupo Un poco Muy diferente Pero yo creo que Con ese aporte latino Para ese estreno De capitanes Ciudad de México Y otra De la cita siguiente Que viene Hemos hablado ya De estos play-offs Del BCN De lo que se viene Con la ventana Y otra cita Que se viene También en poco Más de un mes Iba a decir La Liga de la América Pero bueno Cualquiera que nos escuche No iba a entender Si digo Liga de la América Digo la Basketball Champions League Con Cangrejeros de Santurce Que si Logra repetir Nombre por nombre Lo que tenía En este cierre de torneo En unos torneos Tan cortos Puede ser un equipo Muy interesante ¿No? Bueno No vamos a repetir Muchos nombres Ah Vale Sí Ya de hecho Ya firmaron Filmaron misma El Romero Van a ir sumando Otras figuras De la Liga ¿No? Y van a tratar De renovar El plantel Lo mejor posible La única pieza Que están hablando A ver si se une De la Liga de la Liga Y ver quiénes Y ver quiénes repiten Gerard Link No va a poder estar Las tejadas Están hablando con él Pero muchos de ellos Van a firmar En el exterior Y ver cuál es Entonces Filiberto Rivera Etcétera A ver quién se une Nuevamente Para el equipo Pero yo creo que Más de la mitad Van a ser jugadores De otros equipos Para reforzar El plantel Y obviamente Me imagino Que estarán hablando Con los importados Que tenían ahora recién Para que entonces Jueguen aquí Yo creo que la fecha Es del 31 de enero Al 2 de febrero Algo así Era en el Roberto Clemente Sí El primero Y después A ver para la siguiente Ventana Pero si pueden Mantener todo Ese bloque de jugadores Sería muy interesante Yo lo comentaba Lo comentaba Durante una de las Creo que fue uno De los primeros partidos De la serie Jeje Barea Isaac Sosa Michael Bidley Thomas Robinson Y me faltó uno Me falta Dontas Smith Un quinteto Espectacular Una pena Que le faltó Un poquito Yo creo que Si hubieran podido Tener ese quinteto Desde el arranque Que hubiera llegado Con un poco más De química Y conociendo Seba Ante los jugadores Hubieran prestado Hubieran sido Mucho más combativo Y mucho Lo hubieran prestado Más Poner más en problema A capitales Sí Definitivamente O tener un cruce Más favorable Que era lo ideal Para ellos Pero realmente Yo creo que Ese núcleo Que mencionaste Ahora mismo Es muy bueno Ahí lo que ellos Están tratando De redondear Es ese banco Y ver si Dontas se queda Aunque Dontas Sabemos que Tiene muchísima experiencia En el baloncesto europeo Y recientemente Estuvo firmado Por allá en Francia Y ver que Tiene Thomas Robinson Y Michael Beasley Sobre la mesa Pero es cuestión Ya ves Romero lo firmaron Así que hay que ver Que otras figuras Firman Para reforzar Ese planter Y si Barea no está Con que lo Con que lo sustituyen Y bueno Todo el mundo Habla de una final Arecibo Bayamón Pero Yo creo que No va a ser tan fácil Que se llegue a esa final Visto Lo que tú comentabas Esa igualdad Que estamos viendo No está tan claro Que vaya a haber Un back to back De vaquero O que la final Vaya a ser Sí o sí Arecibo Bayamón Sí Ahora mismo No hay claridad A lo mejor Si estuviese Ángel Rodríguez Uno diría Pues Bayamón Va en ruta El back to back Pero como quiera Tiene una serie Difícil con Guaynao Que es un equipo Veterano Bien compenetrado Y entonces En el otro lado Tapajardo Que fue el campeón Hace dos años Con el nombre De Aguada Con más o menos El mismo plantel Contra un adhesivo Que todavía Se está conociendo Porque no había jugado Toda la temporada Con Walter Hodge Tiene a Jonathan Rodríguez Tiene a John Y luego uno Terminó la temporada Con ellos O sea que Yo creo que esa serie La de Pajardo y Arecibo Va a ser bastante larga Y no hay nada seguro No hay nada seguro Pero los favoritos Son Arecibo y Bayamón Porque tienen Los dos mejores planteles Ahora mismo Y los más largos Los mejores planteles Y los más largos también Pero bueno Yo creo que Lo que mejor Podemos comentar De un torneo En su fase final Es que Está todo igualado Y no podemos dar A un favorito Para el torneo O sí o sí Yo creo que Esa es la parte Que más va a llamar La atención Sobre todo Lo que estamos viendo Con esta igualdad Estas canastas finales Yo creo que Un efecto Esta llamada Para el que no se Este siguiendo el BCN Que lo sigan Estas jornadas Que quedan Yo creo que Eso es lo mejor Para las fanaticadas Y los seguidores Del BCN Que hay una semifinal En la cual No hay un claro favorito Fuera de lo que Uno pueda analizar ¿No? Pero el fanático Realmente Cuando ya tuviste El segundo juego En Guaynabo Y tú dices Ok Un momento O sea Esta serie No va a ser tan fácil Como estaban Estaban hablando Antes de empezar La serie Los analistas ¿No? Y en el caso De Cibu y Pajaro Siempre se ha esperado Que fuera una serie larga Pero también lo mismo Tampoco sabes Quien puede Ganar Y entonces Si se da la dinámica Que se roban Un juego en la carretera Pues ahí cambia todo Así que Y Guaynabo Fue uno de los mejores equipos Que le jugaba Yamón Durante la temporada Lo que pasa es que Tenía stock Pero Yo creo que El juego más amplio El juego más amplio Fue una victoria De siete puntos De Bayamón Los demás juegos Fueron uno o dos puntos De diferencia Pues estaremos Contándolo Cada bien Aquí en Cancha Latina En triple doble Cancha Latina Y siempre Yo digo Para seguir Lo que nos cuenta Luis Modestia En arroba El Emodestia En Twitter Lo podemos seguir Y bueno Estaremos atentos En la próxima semana A ver si Se cumple Ese pronóstico De la final La recibo Bayamón Hay sorpresas Y por donde sale Un torneo Que yo estoy atento A ver Todos los partidos Que puedo Porque es que Están emocionantes Al máximo nivel Sí Gracias Daniel Un abrazo Luis Y ahí tuvimos El testimonio Del periodista Luis Modestia Con toda la actualidad Del BCN El baloncesto De Puerto Rico Esa llegada De Nelson Colón Al banquillo De Puerto Rico Y ese recorrido Aunque un poquito Más tarde También hablaremos De Capitanes De Ciudad de México Con Jorge Herrera Ahora es turno De viajar Hasta El Salvador ¿Y por qué Vamos a estar El Salvador? Porque vamos a charlar Con el coach Del equipo líder Ahora mismo Del torneo Con el argentino Pablo de Peloa Y El coach De Águila De San Miguel Están con balance Ahora mismo De Vamos a mirarlo Aquí en las notas Que tengo aquí Mi nota de cada programa Con balance de 12-1 Y bueno A ver Que nos cuenta El coach argentino Que tiene su primera experiencia En el exterior En un torneo Que está Bastante Bastante igualado Que recordemos Que Santa Tecla Se llevó El torneo de apertura Y ahora está Bastante Bastante diferente Ese torneo Este torneo Clausura A ver Que nos cuenta Un coach argentino Que está debutando En el exterior Con Aquí le veíamos Con jugadores Como el Ivasque Brian García El ecuatoriano Carlos Delgado El argentino Ramiro Trebun Se ha reforzado Bastante Y con Con jugadores Con jugadores Nacionales Y con jugadores Digamos Con los refuerzos Importados Siendo Siendo clave En este equipo Que lidera Como decía Con 12-1 Y ahí me Me comenta Leo Marro Que tenemos conectado Al coach Así que yo me dispongo A saludarlo Muy buenos días Pablo de Peloa Bienvenido A Cancha Latina Buenos días ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Saludo a toda la audiencia También Un placer saludarte Coach Y queríamos charlar Contigo Por esa experiencia Tuya en El Salvador Por ser líder Con Águila de San Miguel Lo primero de todo Preguntarte ¿Cómo estás? ¿Cómo estás viviendo Estos días En esta experiencia Nueva en El Salvador? La verdad que Muy bien Esta es mi segunda temporada Y bueno Con respecto A la primera Hay un cambio radical Entonces Lo estamos Lo estamos viviendo De otra manera De otro De otro De otro Tipo de organización Y eso La verdad que Que ha generado Muchos cambios Y la verdad que Hoy estamos Compitiendo De otra manera Y un Un equipo Que venía De zona Zona media En el pasado Torneo Apertura Y líder indiscutible En este torneo Clausura Sí La verdad que Nosotros basamos Toda la estructura En potenciarnos Con los nacionales Que Que es algo Que acá No es muy común Entonces Pudimos armar Una muy buena Rotación De nacionales Y en base A lo que nos faltaba Fuimos a buscar A los extranjeros Entonces Estamos compitiendo En el torneo Pero de forma Diferente A lo que lo hacen Los demás Y la verdad Que nos está Nos está yendo Muy bien Estamos teniendo Buenos resultados Y además Bien lo comentabas Con Con ese Con ese Buen balance Entre Jugadores nacionales Y jugadores extranjeros Que por ahí En Centroamérica No es lo más No es lo más habitual Siempre vemos Que jugador estadounidense El que lleva el peso Del equipo Y aquí han venido Jugadores interesantes Y no solo Los americanos Son los que llevan El peso De esta isla De San Miguel Sí La verdad que sí Bueno Uno de los cambios Más importantes Que tuvimos Esta temporada Fue sumar Un segundo entrenador Que Que Marcos Emilio Un chico que trabajaba Con nosotros Allá en Argentina Y le dimos Bastante Importancia Al trabajo Estadístico En el uso De las estadísticas Avanzadas Y lo que estamos Logrando ver Es que en nuestro equipo El uso Que tienen los jugadores Es muchísimo Más repartido Entre todos Y los equipos Con los que nos enfrentamos El uso Recae en los tres extranjeros Y Y por ahí Algún nacional Entonces como que Nosotros Descentralizamos eso Y Y hoy en día Todo el mundo Tiene un rol Diferente en el equipo Así que eso también Es muy bueno Quizás los extranjeros Nuestros No tienen Tantos buenos números Pero sí tienen Efectividad En el poco uso Que les estamos dando Así que Es todo muy Muy sincronizado Está Por eso te digo Que estamos funcionando Bien En la organización Sí Un buen ejemplo Último partido Para mirar los números 72-76 Entre brujos Con seis jugadores Del equipo En doble dígito Algo que No es para nada Lo habitual Y yo creo que Es parte De las razones Del éxito O del buen momento De Aguilar San Miguel En este torneo Clausura Claro Siguiendo con eso Que me decís Si vos te fijás Todos los equipos Tienen arriba De 100 puntos En cuanto a promedio Y ciento y pico De posesiones Que es una locura Y nosotros Con cada uno Que nos enfrentamos Intentamos bajarlo Por debajo De los 74 puntos Que solo uno Nos hizo más Que Nos hizo 84 puntos Santa Ana De local Pero todo lo demás Logramos bajárselo Y bajarle el número De posesiones también O sea llevarlos A lo que nosotros Nos sentimos cómodos Y podemos Funcionar mejor Y cuán importante Este Análisis estadístico Que poco a poco Va ganando Paso En el baloncesto Más moderno Y lo importante Que se está volviendo Y lo que comentaba La importancia De tener también Alguien en el estado Que esté dedicado A algo que no sea La técnica La táctica Y el aspecto físico De los jugadores Para conocer Otros aspectos Del juego Y que se puedan Aprovechar En la competición De los equipos Sí La verdad que fue Fundamental Porque Más allá De como vos decís La ayuda en cancha Y hacer El trabajo De segundo entrenador Normal Llevar todo Este tipo de datos A vos te da Una radiografía De cómo está Funcionando El equipo Y cómo lo hacen Los equipos Que juegan Contra nosotros Poder dejarlos O traerlos A nuestro escenario Para jugar Ya es importante Y a partir de ahí Que jueguen A lo que nosotros Queremos Y si son buenos Nos ganarán Ese ámbito Y si no Bueno Lo traeremos Nosotros al partido Y cómo ¿Cómo estás viendo El nivel De la liga Y el nivel Del baloncesto De El Salvador Porque comentabas Ya tu segunda Experiencia allí ¿Cómo estás viendo Los diferentes Torneos De esta liga Mayor De El Salvador En el primer Torneo Que estuve Muchísimos extranjeros De nivel Y como La liga De Nicaragua Antes que la nuestra Antes que El segundo Torneo Se fueron Muchos Para esa liga Han venido Otros extranjeros Pero ahora La liga va a tener Cuando Cuando los jugadores De Nicaragua Vayan quedando afuera Como acá se puede Cambiar extranjeros Durante toda la temporada Van a volver Esos Por lo tanto Nosotros tenemos Que encontrar Una estructura De juego Que pueda Soportar un nivel Más alto Contra otros equipos Porque van a venir Esos extranjeros A reforzar Los equipos Entonces Es importante Que nosotros Esa etapa Nos encuentre Finos En cuanto a A lo ofensivo Y a lo defensivo Entonces Podemos ir Diferente Como te decía hoy Diferente A lo que proponen Otros de la liga Que es traer Extranjeros fuertes Para que puedan anotar Muchos puntos Entonces Nosotros es importante Esta etapa Que estamos recorriendo Para generar Los conceptos Y poder aguantar Ese tipo de cambios Que van a tener Los otros equipos Que nos enfrentemos Y Y Hay que ver Esos cambios Ahora mismo Para mí Águila sería el favorito Pero en verdad Lo que pueda pasar En la evolución Del resto de equipos Podría Podría hacer cambiar Pero ahora mismo Águila desde luego Lo que luce Es el equipo más sólido De la competición Sí Por suerte Sí Y ya te digo Los números Nos dejan en ese lugar Que obviamente Hay que llevarlo Con responsabilidad Porque todos los equipos Que vienen a enfrentarte Es como que Ganándote a vos Zafan El momento Entonces Nosotros no vamos a encontrar Ningún equipo Que empiece a jugar Contra nosotros Distraído Eso es También una Una parte Bastante Complicada Porque Cuando nosotros Empecemos así El partido Va a ir quizás Para un lado Que Nosotros no nos esperamos Entonces El mensaje Para los jugadores Es que En todo momento Nosotros tenemos Que estar concentrados En lo que hacemos Y depende De De lo que nosotros Propongamos En cada balón También vamos a tener Más amplia la rotación También van a tener Más tiempo de descanso Los que suelen jugar mucho Pero Creo que Ser el favorito Como vos decís Hay que llevarlo Con responsabilidad Porque No hay ninguno Que no te venga A jugar Con todo lo que tiene Y Coach ¿Cómo Es la vida El día a día Allí en El Salvador? Porque está claro Que es algo Totalmente diferente A Argentina Y Querías que nos comentara Un poco Cómo Está siendo esa experiencia Ya en lo personal Ya fuera del balonceta Allí en El Salvador Y la verdad que sí Como vos decís Es totalmente diferente A la Argentina En muchos sentidos Pero me estoy acostumbrando Un poco a la idiosincrasia Que por ahí a veces En ciertas cosas No comparto Pero Hay que acostumbrarse A todo Y después otra cosa Que me sorprendió Que para mí me gusta Es el tema del clima Acá es Un eterno verano Y la diferencia Entre verano y invierno Es que en el invierno Llueve más Pero después tenés Todos los días Treinta y pico de grados Así que Yo estoy Es el paraíso Para mí En ese sentido Tenemos un buen amigo Aquí de cancha De cancha latina Como es El coach José Luis Damaso Que lo Ha estado dirigiendo En varios países De Centroamérica Y ha llegado Al Salvador Y se estableció En Salvador Estuvo en varios equipos Masculinos Está dirigiendo Ahora en femenino Y está ya Totalmente Aquí matado Al Salvador Y tiene toda una vida allí Y yo creo que Debe ser un buen sitio O un sitio Que te ofreste Cosas interesantes Para vivir Sí, la verdad que sí La gente es muy cordial Es muy amable Tenés todo cerca Hablando de trayectos Cruzar el país acá Es Lo cruzas en horas Y por ejemplo Nosotros en Argentina Cualquier recorrido que tengas Es muy agotador Entonces Acá estás en las montañas En 40 minutos En el mar En 40 minutos Atravesaste el país En horas Eso también es bastante Bastante loco Para nosotros Que es diferente Pero es muy La gente es muy cordial Muy amable Y está muy bueno Todo lo que es El aspecto cultural Del país Que todavía No le he podido Dedicar mucho tiempo Por una cuestión De que la competencia Es casi todos los días Pero Ya tendré algunos días Para recorrer Un poquito más Todo el aspecto cultural Que es muy bonito Pues Coach Vamos a estar Muy atentos A lo que vaya haciendo Aguila de San Miguel En el torneo A ver Si Si todo sigue en esa línea Y esperamos poder Hablar contigo Más adelante Quién sabe Si con un título O cerca de la final Para Para contar algo bueno De parte de Aguila de San Miguel Dale Muchísimas gracias Y Este tipo de programas La verdad que Es buenísimo Porque Hay muchos entrenadores Que están muy lejos De la casa Y Se sienten por ahí En una de esas Medio olvidados Entonces este tipo De De programas Hace que vos Estés de vuelta Un poquito valorado Y eso está Está muy bueno Es una palmada en la espalda Que es muy linda Estamos para ello Porque Cancha Latina Siempre buscamos Al Al entrenador Al jugador latinoamericano Allá por donde haya Allá por donde vaya Siempre nos gusta Traer testimonio Porque Siempre cuentan algo diferente Y siempre Es una aventura diferente Al Que dirigen en casa Y por eso nos gusta destacarlo Y el caso de Pablo de Peloa Es uno de tantos Que venimos comentando Aquí en Cancha Latina Así que Coach Mucha suerte Y Estaremos en contacto Muchas gracias Y un saludo enorme Para ustedes Y ahí Un abrazo Pablo Y tuvimos el testimonio Del coach argentino Pablo de Peloa Líder de De la Liga Mayor Del Salvador Ese Recorrido Que vamos haciendo Por diferentes lugares Donde están los latinoamericanos Aunque es dentro de Latinoamérica Pero Ya hemos ido En semanas anteriores En semanas y meses anteriores Pasamos por Por lugares como Angola Con José Neto Bajamos hasta Vietnam Con Con Eric Con el coach mexicano Eric No recuerdo Me va a perdonar Todos los jugadores Y todo el entrenador Que están por Diversos lugares del mundo Y ahora Antes de cerrar Con Jorge Con la Liga Nacional De Baloncesto Profesional De México Vamos a hacer un Pequeño repaso Porque hay mucha competición En Latinoamérica Y necesitamos un noticiero Y necesitamos un noticiero latino Para dar por ahí Algún que otro apunte De lo que está pasando En otros países Por los que no vamos a pasar hoy El primero de ellos Es Chile Donde Desde ese enclave espectacular Hicimos la previa Con José Miguel González El pasado viernes De esa supercopa De la LNB Donde Universidad de Concepción Volvió a repetir Títulos Venía de salir Campeón de la Liga Y el equipo Campanil Se volvió a sumar Un nuevo entorchado Así que Lo hizo Lo hizo sumando Sumando ese nuevo título A su vitrina Ganando 67-64 Al anfitrión Puerto Vara 22.8 rebotes De Carlos Lauler Y 13-13 Doble doble De nuevo Para Carlos El Ayaca Milano Que también fue figura En la semifinal Donde Universidad de Concepción Se impuso por 81-57 Al Club Deportivo Valdivia Sigue la competición En Chile Que también Esta supercopa Regresa a la Copa Chile En este fin de semana Con el debut De Deportes Castro Del Club Deportivo Valdivia De la propia Universidad de Concepción Y de Temuco Que no tuvieron acción En el primer Fin de semana Y arranca de nuevo Ya con todo el equipo En estación Para una nueva fecha De la Copa Chile En este Próximo fin de semana ¿Qué más tenemos? Nos vamos a Argentina Donde Ahí va a haber Un campeón En este próximo sábado O instituto O bien instituto O bien gimnasia Con un protagonista Locu Cuello En las dos series En las dos partidos Definitivos Eliminatorias De la Gloria Con un equipo Un juego muy Del equipo Menzano de gimnasia Y estaremos Atentos mañana Además un horario Que para el aficionado Argentino Es un poco Polémico Por esas once De la mañana Pero a mí Aquí desde España Me viene genial Para poder intentar Ver el partido En directo Me queda Un momento Después del almuerzo Con un Cafelito Un algo aquí Tranquilo Para ver ese Partido definitorio Que definirá Partido definitorio Que definirá Que Sino repetitivo El primer campeón Del baloncesto argentino En esta temporada Con el Super 20 ¿Hacia dónde nos vamos ahora? Nos vamos a Venezuela Que yo creo que Parece que Nos hacen complot Algunas veces Y lanzan las noticias Justo Cuando está todo El material preparado En el programa Nos pasó La semana pasada Con el inicio del torneo Y una hora antes Del programa Se lanzaron Con una noticia Que era esperada Que es la composición De las dos burbujas De dónde irán Los tres equipos Ahí tenemos En la placa Con la burbuja Del Parque Miranda Del gimnasio José Joaquín Papacarrillo Trotamundo Espartan Cocodil los Diablos Llanero Torino y Eres Van a ese grupo A Con siete equipos Al grupo B Se van el anfitrión Guayquería de Margarita Bronco de Caracas Gladiadores Centauros Supersónicos Y Canguejeros de Monaga Diferente Número de equipos En los dos grupos Diferente número De partida a fase regular 12 para el A 10 para el B Cuarto de final Al mejor de tres equipos Y una definición Del torneo En Final Four Este torneo corto De la Copa Chile También tenemos Novedades Para el femenino Ya comentamos Que hay Para arrancar El 8 de noviembre Pero hay un cambio Donde entra El dance El deportivo En Suátegui Y finalmente No ha participado Bucaneras de la Guaira Para completar Esos cinco equipos Que será un torneo Muy corto Pero no se disputa Aloncesto femenino Desde 2017 Y aunque sea poco Siempre son buenas noticias Para que se siga Desarrollando Y no se estanque El baloncesto femenino En Venezuela Que sabemos Y venimos contando Que tiene grandes jugadoras En el exterior Danielita Wallen Rosely Silva Y yo creo que Deben seguir desarrollándose La joven Estefanny Leonard Que la tuvimos La semana pasada Entonces Interesante Que vuelva El baloncesto femenino A Venezuela Otra de las noticias Tenemos el fixture De la Basketball Champions League De la América Ya sabíamos Cómo estaban divididos Los equipos Dónde iba cada grupo Pero ya lo que tenemos Es dónde se van a disputar Las primeras sedes Tenemos Río de Janeiro Donde va a ir el grupo De Flamengo Boca Y Universidad de Concepción Santiago del Estero Donde King Será anfitrión Y se enfrentará Nacional Y se enfrentará Sao Paulo Un Sao Paulo Que ha empezado 0-2 La temporada en Brasil En Minas Será otro de las sedes Con Minas Terni Biguay Y Obras Vázquez Y Nicaragua La capital En su capital Managua Con Real Esteliz Los Edmonton Stinger Y Cangrejé de Santurce Que tengo Mucha curiosidad Por saber Qué plantel Va a llevar Edmonton Stinger Porque Es una de las Grandes incógnitas Y bueno ¿Qué nos queda ahora? Los prometidos deudas Y tenemos que repasar La Liga Nacional De Baloncesto De De México Donde están unos Playoffs Yo le iba a titular Unos playoffs Un tanto loco Pero No sé cómo Los irá titulando Nuestro hombre De cancha latina Allí en México Los saludamos Muy buenas tardes Jorge Herrera Welcome back A cancha latina Hola Dani Un gusto andar por acá Y Un gusto Y más con el momento En el que está El torneo En estos playoffs Definición Si comentamos Que está bonito El BSN No podemos decir Menos del momento Que está el torneo Mexicano Que aunque Fuerza Regia Y Sole han cumplido Con eso En ese 2-0 Pero hay el susto Que dieron Un platero Y abejas En esa En esa primera fecha Quitándole la localidad Dorado Y Astro Si Yo creo que la más Sorprendente Esa ha sido La de abejas Por cómo ya venía El momento que tenía Astros Cómo se estaba preparando El gran problema Que llega a tener Aquí el equipo De Sergio Valdeolmillos Es que pierdes Ahí que dio De último momento Se retiene el equipo Y entonces tienes Que traer a Timash Parker Para que te Compense un poco Este poderío del 5 Y que además Estás perdiendo En el ala pívota Héctor Hernández Por lesión Le ha afectado un poco Al quinteto De Valdeolmillos Pero se repone Muy bien en el segundo Y luego viene El caso de De plateros Que también sabe Ganar el primero Pero deja Muchas dudas En que el siguiente Partido te ganen De manera tan amplia No 20 puntos Aproximadamente Entonces Deja Como buenas cosas Por la parte De plateros Y por abejas Muchas dudas De qué tanto Pueda ser constante En esta serie No series muy cortas Se van a decidir Al mejor De 5 Entonces Abejas Necesita aprovechar Esta noche En el domo De la feria Al ganar De inmediato Para por lo menos Asegurar Alargar la serie Pero si no lo hace De esa manera Te complicas demasiado A pesar de que Tengas juegos en casa Y en el caso De plateros No necesitabas Ganar los dos Partidos seguidos Pero si necesitabas Llegar a la siguiente Parte de la serie Con esa victoria Vamos a ver Qué tan bien Pepe Pidal Puede arreglar Las fichas Porque como bien Sabemos también Si sabe llevar Los partidos Que se vayan Al último momento Y que lleguen Ellos con el ritmo Al final Le puedes ganar Muy fácil La partida A Gustavo Pacheco Porque empiezan Ahí las dudas De Dorados A pesar de que Tengas a Dorrell Somers en un MVP Lo que hace siempre El conjunto de Dorados Es perder a ese MVP Y ya no saber Qué hacer Pasó la temporada Pasada con Juan Ibrusino Que en el momento Que lo desactiva Fuerza Regia Ya no saben Qué hacer En la duela Entonces ahí va a estar La clave para Plateros Quitarse ese encima Y por la otra parte Fuerza Regia Ya dio ese paso Que platicamos Muchas veces De que empieza La temporada regular Muy tranquilo Se va acomodando Termina como líder O segundo lugar Con una de las mejores marcas Y entonces llegan Los play-offs Y se ve algo Totalmente distinto Y además Con unos leñadores Que te iban a poner Muy poca resistencia A pesar de tener A Jermaine Jordan Y otras estrellas Internacionales Que se han hecho De muy buen baraje En la liga Lo que tiene Fuerza Regia No es de comparación Pierdes a Rodney Green Para traer a Jess Hill de Jesús Traes a Tristan Spurlock Cuando pierdes a JJ Ávila Entonces Esa profundidad Que tienes No solamente del momento Sino también de transferencia Te da un plus tremendo Sí Era un punto importante Que quería comentar contigo Porque hablábamos Al principio de temporada Yo decía Que lo que nos podíamos divertir Con la dupla Kyle Fuller-Rodney Green Sale Kyle Fuller A mitad de temporada Para volver a Corinthians Si no me acuerdo Al NBB Sale Sale Rodney Green Pero es que llega Yerrel de Jesús Que yo creo que nos va a hacer Va a ser otro jugador Divertido de ver En este equipo De Nico Casalanguida Donde tantos jugadores Están aportando Y yo creo que Esa profundidad Al final Es la clave De esta Fuerza Regia Por lo menos Para estos play-offs Y es que pasa Muy similar Lo del año pasado Cuando llega JJ Ávila Es en ese momento En los play-offs Que pensábamos Que se iba a romper Un poco esa profundidad Lo traes a él MVP de las finales Y muy parecido Creo yo va a ser Con Jerzyl Porque traes Todo el ritmo Impresionante Del BCN Que ya conoces Lo que es jugar En México Que Casalanguida Ya sabe Dónde te va a ubicar Porque no es De tener Un hombre distinto Es hombre por hombre En posición Entonces también Va a querer explotar Mucho eso Casalanguida Que sea tu hombre De puntos Que sea tu hombre clave Así como lo era Rodney Green Así tiene que ser Él Y lo va a tener Sin ningún problema Seguimos viendo Lo mismo De que Tus complicaciones Siguen siendo En la pintura ¿Por qué? Porque pierdes a JJ Ávila Te quedas con Anosique Pero cuando volteas Al banquillo Tu opción es Kelvin Jones Que siguen los mismos Problemas del año pasado Sigue sin crecer No se puede dar algo más Entonces ahí es cuando Te puedes preocupar Un poco más adelante Si te toca un Dorados De Chihuahua Pues ibas a tener A un Gibson Que no lo pudiste parar En la temporada anterior Ni en regular Ni en playoff Entonces ahí puede ser Pero mientras tanto Volteas a cada arma Que Gabriel Girón Se haya encendido También ya en esta recta Es muy importante Entonces Tiene De cierta manera Es decir Asegurado La tranquilidad Fuerza Regia En ese aspecto Una que a lo mejor Hoy empieza a dejar De tener soles de Mexicali Exacto Yo creo que Es importante A ver Van con 12 Cero Pero Estamos ante Ante unos Libertadores Uy Me he ido a otro lado Sí Libertadores Lo he dicho bien Libertadores de Querétaro Con El MVP Que lo decíamos Yo dudaba De cómo se podía adaptar Pero a la vez De darle el examen De MVP En la zona este Pero Van del Blue Yo creo que Si no ha habido Quorum A la hora de elegir Los dos MVP Poco ha faltado Para que hayan sido Unánime Porque han sido Los dos jugadores Más desequilibrantes De la temporada Sí Por Van del Blue No hay duda alguna Porque muchas comparaciones Iban a lo mejor A Lucas A mismos jugadores De Libertadores Tienes que Lo que hace la liga Es esta inclusión De que todos participen Entonces también tenías Que tomar gente De astros y abejas Pero cuando volteas A ver el rendimiento Estamos viendo lo mismo Que un Stedmon Lemon El año pasado Que un Jordan Adams Y no es que todavía mejor Y lo vimos en el primer Juego de Soles de Mexicali En el momento Que anulan A Van del Blue Se pierde un poco Libertadores Sabe reaccionar Con todas las piezas Que tiene alrededor Pero se vuelve Un hombre Extremadamente clave Y que cualquiera Lo querría Si lo soltara Libertadores El próximo año Todos tienen que ir Por el Astros Soles Fuerza Regia Quien sea Porque la adaptación Fue bastante buena Rebasó el nivel De la liga De manera impresionante Y a pesar de que Ha tenido estas complicaciones En la serie Sigue siendo el hombre Más destacado Para Omar Quintero Entonces Ahora que va a estar En casa Yo creo que ahí Es donde va a dar La mayor prueba De por qué había sido El MVP Y es muy probable Esa primera victoria Para Libertadores Hoy Hablamos de Darre Samer Hablamos de De Van del Blue Y por ahí No sé si sorpresa Pasamos de los MVP A los mejores Coaches del año Se lo llevó Seba Zuccarral Y se lo llevó Un Pablo García Que lo tuvimos Al inicio de la temporada Aquí en Cancha Latina Y que ha conseguido La primera victoria En Peugeot de Abeja Algo que es importante Yo creo que No sé si Premio a la juventud Y el premio Al hacer Quizás Mucho con poco Sí La verdad es que Platicando con compañeros Veíamos este costado De cómo Los entrenadores Que quedaron En primer lugar O que quedaron Con récord positivo No son los que se llevan El premio Al mejor entrenador Del año Al exterior Quien no conoce La liga Quien no esté tan cercano Puede dar una mala imagen Porque Cuando ese del exterior Viene Ve al entrenador Y ve los récords En qué posiciones Entran a playoff Y que es entre cinco equipos Nada más Te deja un poco mal parado Como liga Cuando uno empieza a ver Mucho más a profundidad El lado de Pablo García Lo podemos tomar ¿Por qué? Porque desde Pepo Martínez Abejas de León Era un equipo desaparecido Era un equipo Que no ganaba Que no sabía ganar Que solo perdía ventajas Y que no estaba Ni siquiera proyectado A estar arriba de Panteras En los últimos tres años Contando este Entonces Por esa parte Puedes pensar Ok Vamos a darle a Pablo Porque vuelve a playoffs Aunque sea con un récord negativo Los vuelve Fue el mejor arranque En la primera En la primera parte De la temporada Es su primer año Y su primer año Como entrenador en jefe En la liga Lo podemos pasar ¿No? En el costado del este Es donde se vuelve Mucho más complicado Porque un leñador Es que venía Hecho Mucho, mucho fuego Con Pepe Pidal Que era la competencia De tú a tú De fuerza regia Si es cierto Que pierde algo De presupuesto Pero Sebastián Zuccarrat Se queda con un récord Negativo Teniendo una estrella Como Jermaine Jordan Con juveniles Que ya conocían La liga Y que te acabas jugando El pase a los playoffs Con unos halcones Que revive Edu Torres Y que te sacan Y que te sacan Hasta los últimos 9-8 minutos Del último partido Te tienen con la soga Al cuello Para ir a postemporada ¿No? Ahí Se vuelve un poco complicado Estos nombramientos Que tiene la LNVP Son muchas votaciones Parte nuestra De los periodistas De parte de la afición De parte de directivos Y demás Entonces Si hay un merecimiento El ir a la postemporada Se le resta un poco Porque sean 4 de 5 Los que pueden ir Pero ahora Tiene que comprobar eso ¿No? Sebastián Tiene que comprobar Que si ya te fuiste 2-0 Pues jugando en Monterrey Que por lo menos Te puedas recuperar En tu casa ¿No? Ganar un partido Y que termine peleando La última victoria De Fuerza Regia Vamos a ver Cómo lo puedes solucionar Porque Por el lado de abejas O sea Haciendo la comparación Leñadores-abejas Por abejas Se ve mucho más factible En que la serie Se pueda ir Hasta el quinto juego Sí Yo creo que El caso De la zona este Teníamos Lo habíamos hablado Durante la semana Que si llega a ser Edu Torres El que mete en playoff A Alcones de Jalapa No había duda El candidato No solo a la zona este Sino a ser el coach Del año Porque Increíble De un equipo Sin identidad Con jugadores Que Pero No se me ocurre Porque no se me ocurre No tienes un equipo Al principio En la primera semana Pierdes Cuatro jugadores Porque salen de fiesta Porque rompen protocolo Sanitario Entonces Era un desastre No había nada De verdad Que si le preguntas A la mayoría de la gente Nadie recuerda Ni quién estaba dirigiendo Ese equipo antes Y la misma gente De Jalapa Entonces Ahí es cuando pasas Del Jalapa De Sergio Valdeolmillos De Lee Que los hizo campeones Y demás Que tenían Esa gran identidad A lo que hoy era Edu Torres Revivió No solo un equipo Revivió una franquicia Ya llenaste El auditorio En las últimas semanas Diste esa esperanza De postemporada La gente Hacía filas Afuera del gimnasio Para recibir al equipo En ese nivel De resurgimiento Estabas Y si te llevas Esa última victoria Yo no Lo pongo duda O sea Que no ganara Edu Torres El entrenador Del año Si iban a playoffs Ya era O sea Era un atraco Eso ya Y en ese caso Para mí no hubiera sido Solamente el coach De su zona Sino para mí El coach del año Hubiese sido Un Nombramiento Más que Más que Claro Y por ahí Hemos hablado De uno de los equipos Que ya no está Con Marcones de Jalapa Y de nuevo Pantera de Aguascalientes Una temporada más Quedando a deber Si Preocupa un poco El tema De que si entonces No era el entrenador De si algo está pasando Dentro de la franquicia Que el equipo No tiene La habilidad La consistencia Directiva De dar el salto Extra ¿Por qué? Porque vuelves a tener Un muy buen entrenador Tienes un plantel Muy competitivo Tenías Ernesto Oblivie Tenías Digo Alguien ya experimentado Como Israel Trajiste a Johnny Machuca Que había sido Uno de los mejores jugadores Del año pasado Pero Por calle Lo había sido Y ahora Se va en un equipo Eliminado En primera ronda Entonces Preocupa mucho A qué está jugando Desde arriba Panteras ¿No? Porque no puede ser Que otra vez Estás proyectado A dar una pelea Por ese segundo puesto De la conferencia Y te perdieron En la primera mitad Te fuiste Desapareciste Aquí lo que yo creo Es que Vas a tener que Seguir con esta Con este nuevo Proyecto De Cepo Para que De ahí puedas Ya asentar algo ¿No? No que solo Te estés quedando En que Bueno No nos funcionó Volvemos a cambiar Si no es este Entrenador Traemos otro Y lo peor Es que para tu Próxima temporada Ahora ni siquiera Fabián Jaimes Vas a tener Que era tu pilar Defensivo Entonces Si ya venías complicado Para el próximo año Te complicas más Y hay que recordar algo Si en la LNVP No ganas Si empiezas A perder popularidad El presupuesto También se acaba Y el gobierno También Te dice Muchas gracias ¿No? Y Después de este repaso Nos vamos A ver El equipo Que debuta hoy Pero ya Que era Ese equipo Dos subcampeonatos Debuta hoy En la Gili Bueno Es pretemporada Todavía Todavía queda mucho Pero llega el estreno De capitanes De Ciudad de México Que ha venido por ahí Confirmando Pero No están todas Las confirmaciones Y nos quedan todavía Por ahí Por ver algún nombre Los comentábamos Antes con Luis Modesti Por los diferentes Boricuas Que están por allí Pero Un equipo interesante Con el Fabián Jaimes Bien que tú comentabas CJ Rodríguez Tyler Davies Justin Reyes Jordan Howard Matt Mooney Alfonso McKinney Y Cadín Jack Al menos de momento Como confirmado Falta ese nombre De Mike Torres Que comentaba Fer Martínez La Rosa Hace varias semanas Parta Garlisojo Comentaba Luis Modelli Que Derek Gris También está entrenando Con el equipo Y se ve un equipo Interesante Para dar pelea Y para mostrarse Sobre todo Sí Lo que está pasando Para muchos jugadores En este momento Es un problema De visado Problemas de contrato ¿Por qué? Porque tienen que acabar A lo mejor Como fue el caso De Fabián Jaimes Están en torneo Pero ya se los quieren llevar Los necesitan En el training camp Pero son esos problemas ¿No? De hecho Hoy Si todo sale bien Capitanes Estaría presentando Con un máximo De 10 jugadores Contra Santa Cruz Se espera que sean 8 o 9 Por el mismo tema Entonces Va a ser Un debut Un poco amargo Porque tienes Apenas 12 días 11 días De entrenamiento Sin equipo completo A que la mayoría Empiece a conocer A Ramón y su estilo Entonces Ahí es donde va a ser Un poco complicado El tema Como bien comentaba Luis Como comentaba La guerra en su momento El que No ha sido Contemplado 100% Ya para el roster Pero está entrenando Es Derek Ries Y lo más probable Es que se quede Porque Se le empieza a acabar El tiempo a Capitanes Se le empieza a acabar El dinero Y necesita experiencia ¿No? Ya vemos un poco Lo de Garly Lo que vayas a tener Con Justin Reyes Pero no puedes quedarte Solo con Alfonso McKinney Como un jugador emblema ¿No? Entonces Por esa parte Capitanes Ya jugará seguramente Hoy con Kadim Jack Con Tyler Si Derek puede estar En el registro Que creo que no había problema Empezará él Fabián Jaimes Probablemente Si ya esté A ritmo Con el equipo Puede haber algunos minutos Y alguien de los que falta Por anunciar Que no debería Tardar mucho La confirmación Si todo sale en orden Debería ser Moisés Andriazzi No sé todavía Si lo podamos ver En esta serie Contra Santa Cruz Warriors Pero el equipo Va corriendo Va a mil pasos Porque se le viene El tiempo encima Pero vamos a ver Un buen Lo que dices Un muy buen equipo Competitivo Que va a intentar Guardar esta identidad De el español El equipo de México Porque ya trae la combinación De la bandera De Puerto Rico Por ahí Con tanto Pero también es esto Lo que decía Ramón Cuando platicaba En Mundo Basket Hace unos días Que no es solo El que Traigamos jugadores De una nacionalidad Y hagámoslos crecer Necesitas también competir Necesitas resultados Entonces Tener la experiencia De Tyler De Justin Del mismo Del mismo Howard Que ya había pasado Por una Summer League Por NBAG League Necesita esa experiencia Para no entrar Tan novato Por decirlo De manera muy coloquial Necesita no entrar Tan novato el equipo Para que pueda competir Porque Lo comentábamos Empieza la primera parte De la Showcase Cup Contra los últimos Tres campeones Contra Austin Spurs Río Grande Valley Vipers Y contra Lakeland Magic Entonces Desde ese principio Tienes que ver Cómo no irte A lo mejor En tus primeros Diez partidos Solo con una victoria ¿No? Y completamos Esos latinos En la Gilead De ese torneo Que arranca hoy Con la La sorpresa Del día de ayer Que Leandro Volmar Operación Con el equipo De Iowa Con el afiliado De Minnesota El que esperábamos Jaime Echenique Con Capital City Cuatro 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 Boricuas José Alvarado Con su contrato Dual en New Orleans Que va a jugar Con Birmingham Tremont White Con Wisconsin El afiliado De Milwaukee Phillip Wheeler Que a mí Uno de los jugadores De más De más progresión Tengo mucha gana De ver Creo que Todavía no llega A 20 años Y tiene un futuro Espectacular Y Marcus Howard Que también Que ha estado Compartiendo Vectuarios Con Facu Campaz En Denver Y va a estar Con Grand Rapids Y dos entrenadores Uno que lo va a ser El head coach principal De nuevo Nathan Pee En Salt Lake City Y un entrenador Asistente Que por ahí Viene la información En la autoridad Roy Casanova Asistente En Ayoguagol Otro boricua Así que Estaremos muy atentos A la Gili Pero Antes de Cerrar estos 120 minutos De baloncesto Latinoamericano Aquí en Web Radio Lo venimos comentando En el programa Jorge Y es imposible No volver a comentar De nuevo El impacto De Gustavo Ayón En Arecibo Se ha hecho Un hombre importante Adaptado Y aportando Mucho En lo que decimos Siempre Esas cosas Que no se ven Y que tanta falta Hacían en Arecibo Alguien Antes del Prolímpico Decidió decirle Que un viejito Cómo se atrevía Todavía a seguir En la selección nacional Y desde ese entonces Se lo sigue comprobando Se lo sigue comprobando Mucho a México Que se le desestimó Cuando vino Y lo que está haciendo En Arecibo Yo creo que nadie Lo esperaba Y los más agradecidos Deben ser Walter Hodge Y Jonathan Rodríguez Que tengan Tanta libertad De hacer tiro Por los espacios Que abre Gustavo La visión De campo Comprobando aquí Gustavo Y se nota Se veía en el partido De ayer Que la experiencia Como mata la cabeza Del joven Y así traía El equipo rival ayer Así que hoy Hablando de Gustavo Y con Jorge Herrera Nos despedimos hoy Ya hemos completado El programa 51 120 minutos De baloncesto Latinoamericano Jorge Y bueno Nos despedimos por hoy Dar la gracia Como cada viernes Leo Margo En los controles Y como siempre digo www.canchalatina.com Y para todos los demás Cuídense Y nos vemos La próxima semana Con más baloncesto Latinoamericano Que tú querías Que tú? La chica, la chica La chica, la chica Déjame la chica, la chica Lo que va a ser difícil para nosotros es difícil Tu, la catura, que están mirando, tu la del vestirito, tu Tu, la catura, que están mirando, tu la del vestirito, tu Yo sé que te gusta el u